Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor Mi historia es la siguiente Bueno, resulta que esto le pasó a mi mujer Ella no lo quiere contar porque tiene miedo Así que te lo cuento yo Esta es la segunda vez que pasa Resulta que cuando falleció Nuestro tío Nuestro tío O sea, el tío de mi mujer Paseció Bueno, hace como 5 años más o menos Y cuando murió que lo enterramos Mi mujer lo que sintió fue Los primeros 3 días Sintió que alguien la jalaba Que alguien la cinchaba de abajo De los pies Como que la apretaban Sentía, ¿viste? Sentía como que la estaban apretando Durante 3 días O sea, durante los primeros 3 días Cuando lo enterramos el tío Sintió eso mi mujer De noche No podía dormir Bueno, pasaron 3 días Y sí, se le pasó Y ahora pasó lo mismo Con el papá de mi mujer Falleció el papá de mi mujer Y... Pero no fueron 3 días Fueron 2 días ahora Que mi mujer Se le había puesto el dedo del pie Rojo Porque no tenía ni una picazón de nada No le picó ni un bicho No le picó nada Es como que le estaban apretando el dedo Y lo tenía muy rojo ya, ¿viste? Rojo, rojo, rojo Es como que, ¿viste? Cuando vos te ponés Te atabas el dedo con una piola Te queda el dedo rojo Mío morado Así lo tenía el dedo Durante 2 días O sea, lo enterramos al papá Lo enterramos hoy Y hoy Mañana Va a ser durante 2 días Estuvo el dedo así Bien Tipo Rojo Mío morado Y sentía como que le apretaban el dedo ¿Viste? Y se le calambraba el músculo De la pantorrilla Durante 2 días Le pasó eso Y nada Bueno Después se le calmó Y se le pasó Pero esa fue mi historia Es rarísimo Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 ¿Qué tal? Buenas noches Quería comentar que Bueno Hace Hace un tiempo Trabajaba De seguridad En Aeroparque Una noche estaba En los hangares De Avianca Presa una aerolínea De Avianca Bueno Yo estaba cuidando Los hangares Ahí de noche Era un hangar Grande Varios pisos Y muy solitario La gente Trabajaba de día Nomás Yo estaba en la oficina En la parte de abajo Y escuché Unos gritos Del lado De arriba Al primer piso Bueno Como yo sabía Que no había nadie No me perseguí Subí Recorrí A ver que Que era lo que había escuchado Yo había escuchado Un grito de una mujer Caminando por los pasillos Había muchos pasillos Muchos escritorios Con computadoras Todas apagadas De repente Miro así Y había una computadora Encendida Bueno Seguí caminando Traté de De ignorar eso Y cuando pegué la vuelta Por el otro pasillo La computadora Ya estaba Apagada Bajé abajo Y se prendió Las otras computadoras Y se vuelve a escuchar El grito Ya Se me puso la piel de gallina Ya no quería subir más Y cuando estaba por salir Escuché los pasos De la escalera Y cuando me doy vuelta En el descanso De la escalera Había Una mujer Para Vestida De pantalón De vestir Zapato Con taco Era una azafata Me quedó mirando Y yo salí corriendo Llamé al encargado A ver si Si me podría venir a buscar Para comentarle Lo que estaba viendo Lo que estaba pasando Y me dijo que bueno Que en media hora venía Yo no me podía quedar afuera Si o si Tiene que estar adentro Así que bueno Temblando Transpirando Me quedé ahí En la parte De la planta baja Esperando que llegue El encargado Pero eso fue terrible Jamás vi algo igual Vino el encargado Le conté lo que había pasado Me dijo que bueno Que no había relevo Que tenía que tratar De no darle bola De estar ahí Puse música Miraba unas pelis De rato miraba unas pelis De rato escuchaba música Trataba de hacer ruido Cosas de no escuchar nada Y olvidarme de lo que pasó Hasta que bueno Me quedé dormido Yo tenía una silla De esas De computadora Con rueditas Me quedé dormido Mi pie no estaba Apoyado en el piso Estaba apoyado Sobre las rueditas Y no sé en qué momento Sentí que me patearon La silla Cuando me desperté Yo seguía girando Con la silla Me iba para el lado del pasillo Eso ya fue el colmo Salí Me paré en la vereda Ya no quise entrar más Lo llamé nuevamente Al encargado Y le dije Que si no me sacaba de ahí Me iba a ir Bueno Vino Me trajo a otro Compañero Que él sí se quedó Y yo me fui Pero pálido Pálido Con mucho miedo Nunca más quise volver ahí Le conté a mi compañero Pero bueno Se ve que mi compañero Quizás Era un poco más fuerte Que yo Yo no soporté Fue algo terrible Bueno Gracias por todo Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Buen lunes Muy buenas noches ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas Al verdadero ritual radiofónico De cada noche Y de cada semana Bienvenido Octubre Paranormal Estamos en vivo Algunos minutos pasaron De las 9 de la noche En la República Argentina Esto es La noche paranormal Original En Pop 101.5 Soy Héctor Rossi Me voy a quedar con vos Hasta las 12 de la noche Juntos Vamos a recorrer Estas 3 horas De historias reales Contadas En primera persona Por sus protagonistas El mundo paranormal El mundo sobrenatural El mundo espiritual Y vos Vos Que ya podés empezar A reportarte en vivo En Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Te invito en Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Te estamos escuchando ¿Desde dónde? Estabas escuchando La previa con la mona Y ahora ya te quedás Con nosotros Hasta la medianoche Reportate en vivo Y en Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio ¿Desde dónde nos escuchás? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Reportate en vivo Numeral De 20 a 24 Pop Radio Quiero ver fotos Quiero ver videos Quiero verte Y quiero leerte En Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hoy sorteamos Otro libro Los últimos Uno de los últimos Libros de la noche Paranormal Con 20 historias De terror real ¿Querés llevarte el libro? Solo se puede participar Por Twitter Si no tenés Twitter Abrite una cuenta ahora Numeral Numeral de 20 a 24 Pop Radio Espacio ¿Por qué te mereces vos el libro? Numeral de 20 a 24 Pop Radio Deja un espacio Y convencenos ¿Por qué vos te mereces el libro? Esta noche de lunes 4 de octubre 4 de octubre del 2021 Estamos en vivo Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya se escuchan ruidos extraños Ya subimos un video Al Instagram de la Pop Arroba Pop Radio 101 5 Arroba Pop Radio 101 5 Te metes en Instagram Y ya podés ver el video Del fantasma del cementerio Sin rostro Una cámara de seguridad De un cementerio Que no voy a decir cuál es Registra cómo De entre los panteones Sale caminando un hombre Vestido de traje Pero al que no se le ve El rostro en ningún momento Lo que aseguran muchos Que vieron un fantasma Che ¿Sabés que no se le veían los pies O no se le veía la cara? Bueno, mirá el video Porque es impresionante Ya está en Arroba Pop Radio 101 101 5 Seguinos en Instagram Arroba Pop Radio 101 5 Mirá el video Que está en el feed Aprovechá para reportarte En ese video También dejá tu comentario Dale like Contanos desde dónde Nos escuchás Arroba Pop Radio 101 5 Comenta en el video Arrobando a tus amigos O amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal Arroba Pop Radio 101 5 También podés ayudarnos Muchísimo Con el algoritmo De Instagram Compartiendo el video En tus historias Compartir el video Con el avioncito Con la flechita Compartirlo en tus historias De Instagram En tus historias Y pone Yo estoy escuchando a Arroba Héctor Locutor OK En Arroba Pop Radio 101 5 Compartir el video paranormal En tus historias De Instagram Y ponele Yo estoy escuchando a Arroba Héctor Locutor OK En Arroba Pop Radio 101 5 En el WhatsApp paranormal En el WhatsApp paranormal El 11 2784 1073 11 2784 1073 Ya podés descargarte la foto de perfil Dale ayudanos Metete en el WhatsApp paranormal 11 2784 1073 Entrás al WhatsApp paranormal Mirá nuestra foto de perfil Bájatela la foto a tu teléfono Guardate la foto en tu carrete Y te voy a pedir que esa foto La reenvíes por WhatsApp A tus contactos Y a tus grupos de WhatsApp Pidiéndoles por favor Que ellos hagan lo mismo Poneles Mandales la foto Y poneles Che la podés pasar también A tus contactos Que tus contactos de WhatsApp Reenvíen la foto A sus contactos Que cada vez más gente sepa Que de 20 a 24 Se escucha la pop La noche paranormal Te metes en el WhatsApp paranormal El 11 2784 1073 Te descargas la foto del perfil Del WhatsApp paranormal Y la reenvíes A tus contactos Y a tus grupos de WhatsApp Si querés hablar en vivo Escribí la palabra vivo Y envíala al 11 2784 1073 Vivo Al 11 2784 1073 O llamás directamente O envías un audio Relatando tu historia O la escribís Y yo la leo al aire ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo te llamás? Hola, Rodrigo Rodrigo Rodrigo, te escuchamos Escuchamos tu historia Sí Esta historia Es de cuando era adolescente Tenía unos 14, 15 años Y fue en la ciudad de Formosa Es raro contarla Es El experiente Digamos Hay varios lugares Montes En Formosa Había ido con una noviecita A hacer lo que el mundo hace cuando es adolescente En el medio de Veo en el medio del monte Dos ojos Color celeste Muy brilloso Le digo Vamos Vamos A la chica Inmediatamente se empieza a vestir Se dio cuenta que estaba pasando algo Muy, muy Habrá sido mi cara, digo yo Salimos Del lugarcito ahí Y Escuchamos una especie de silbidos En Formosa Se le dice la pora Es impresionante Es un silbido Viene como que te silban Cinco o seis personas En un mismo Momento Empezamos a bailar A rezar Le dijimos que ya no íbamos Ya no íbamos Y empezamos a correr Y empezó a silbar Cada vez más fuerte Más fuerte Y se veía Desde el monte Porque nosotros íbamos en el medio Como una cafecita Se veía como Como se movían Los Los árboles Así Pero vos llegaste Llegaste a ver algo Mira ¿Sabés? No sé si Fue una sombra Morme Sale del nudo El monte Una sombra Más o menos Digo yo Y lo vio ella también De uno Dos metros y medio No sé si alguna vez Vieron El video De The Cube Boy's Don't Cry Sí Igual Igualito Igual Dios Nos hacía una seña Que Tendríamos al lugar Donde estaba él Ajá Me da escalofrío No puedo hablar Es impresionante ¿Qué pasó cuando fueron? No, no Empezamos a correr 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 Miramos atrás Venía Venía Era Nosotros seguíamos corriendo Y él estaba A 20 metros Seguíamos corriendo más 10 metros Y así Hasta que Pudimos llegar A un A una avenida Iluminada Y Desapareció Una cosa Gracias Loco Por contar tu historia Un abrazo 11 27 84 10 73 Resuman La historia Estamos en vivo Numeral de 20 A 24 Pop Radio Numeral de 20 A 24 Pop Radio La Mona Hola Héctor Hola paranormales ¿Cómo les va? Muy buen comienzo de semana Aquí estamos con vos Como siempre Haciéndote excelente compañía Con muy buenas historias Terroríficas Espectantes Eso quería decirles También aquellas que tienen que ver con el misticismo Y la religión A través De nuestras redes Vos podés comunicarte Y contarnos ¿Qué te pareció la historia de hoy? Arroba Héctor Locutor Ok en Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Y como siempre Como cada noche Nuestro WhatsApp Paranormal 11 2784 1073 Y hoy hablamos De lo que algunos llaman El hogar De los seres malignos Hablamos del bajo astral Que Tiene que ver con el séptimo subplano Y que recibe este nombre Porque es el nivel más bajo Donde están relacionados Los pensamientos negativos Y también las malas Malas acciones Y todo lo que pensamos Que se complica Bueno seguramente Se va a complicar Si estás aquí Atravesando Este subplano Este bajo astral Te imaginarás Obviamente con lo que te estoy contando Que en este subplano Habitan los seres más densos Habita la mala energía Y están Muy cercanos Al plano físico Porque en realidad No quieren soltar Todo aquello Que Que les complica La vida La existencia Que no pueden resolver Solo a medida Que van comprendiendo Van liberando Esos malos pensamientos Y van ascendiendo Al alto astral Quienes están En este bajo astral Atención Aquellos que utilizan Por ejemplo La magia negra Aquellos Que se regodean Con el dolor Del otro Que molestan Al otro Que tienen sentimientos No deseados Bueno En un rato Te voy a contar Como nos afectan Estos seres malignos Y como Llegan A nosotros No te pierdas Que se viene Con todo Esta noche Paranormal Gracias mona ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola Sí ¿Cómo te llamas? Emiliano Emiliano Bienvenido Te escuchamos ¿Cómo estás Héctor? Te conté Experimenté Tengo 42 años Pero Las personas Que son inmigrantes Y esas cosas Yo tengo Mis abuelos Paraguayos Todo eso Y De chiquito 37 Lo voy a hacer corta Fui Nosotros teníamos Terrenos acá En Loma de Zamora Y Los baños Quedan muy lejos ¿No? De la casa Donde estábamos viviendo Para hacer el baño Teníamos el terreno Y en el fondo Queda el baño Bueno Yo iba de chiquito Hasta el baño del fondo En una de esas madrugadas Cuando fui al baño Que teníamos Un Como un cerco ¿Cómo se dice? Provisorio Se me presentó El diablo chiquitito Yo estaba Haciendo lo segundo De chico Pero me acuerdo patente De que se me presenció Y me dijo Hola ¿Cómo estás? Te vine a invitar a jugar Yo me asustó mucho Y salí corriendo Para mi casa Y de ahí es Donde mi abuela Y mi mamá Empezaron a discutir En guaraní Como Diciendo que Habían hecho No sé Como que mi abuela Le reclamaba a mi mamá Que ella había pactado algo Es lo que después De grande Me enterré Como que Ella Tenía Un pacto con alguien Una religión o algo Y bueno Me querían llevar a mi Eso me sentí yo Que se estaban entregando Si Si Después de grande Lo entendí Pero si De chiquito lo viví Me acuerdo Me acuerdo mucho En que lugar De No sé si querés decir Pero en que lugar Del interior fue esto Loma de Zamora Loma de Zamora Villa Albertina Villa Albertina El barrio Villa Albertina Eran barrios Donde teníamos terrenos Vivíamos ahí Se hacía Como en todos los barrios Se hace la casita adelante Y al baño en el fondo Y nosotros teníamos que ir Al baño en el fondo Y éramos chicos Y bueno Antiguamente se usaba Eso De Por lo que yo sé De mi abuela Pactar con 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 los santos O con los diablos O con quien te pueda dar Un beneficio Se usaba mucho Antes eso Héctor Y Yo me acuerdo de eso Y Me quedé muy asustado Yo ya tengo 42 Ya lo superé Pero me acuerdo patente De que El diablo Se me presentó O el diablo Un duende Disfrazado de diablo Ahí cuando yo estaba Haciendo lo segundo Se me presentó ahí Y me dijo Hola Emi Me parece que es hora De jugar Me dijo Ey Dios Que Que tremendo Lo que estás contando Me quedó grabado Para toda la vida Gracias por contarlo Con nosotros hoy Che Te mando un abrazo Gracias Héctor Gracias Chau Estamos en vivo Abriendo el lunes Vos desde donde nos escuchas Se reportan Con un video Héctor Así vivimos El ritual De lunes 4 de octubre Mandame el video El whatsapp 11 2784 1073 11 2784 1073 Espero tu video Reportándote en vivo Te espero también a vos Para salir al aire 11 27 84 1073 Vivo al 11 27 84 1073 Hoy hay Historia Central Estreno Esta es La historia real El señor De las moscas En primera persona Me llamo Raúl Soy enfermero No voy a mentirles Me mantuve virgen Hasta los 34 años Es en ese periodo Donde comienza Mi extraña Y aterradora historia Siempre tuve mala suerte Con las mujeres Durante mi adolescencia Fui muy tímido Y jamás conseguí citas Siendo ya un adulto La cosa no parecía mejorar En mi trabajo Había una enfermera Que me tenía enamorado Pero siempre me tiraba Para atrás Me decía que no podía Que estaba ocupada Y cosas por el estilo Hablando con un conocido De este tema Él me reveló Un secreto Me dijo que yo Debía escribir En un papel Mi nombre Junto al nombre De la enfermera Luego poner allí Pimienta negra Y quemar ese papel Cualquiera se hubiese reído Ante aquello Pero yo lo tomé Muy en serio Lo hice Y a los pocos días Ella me estaba invitando A pasar la noche Lo extraño fue Cuando ella dejó de hablarme Me comenzó a ignorar Por completo Yo estaba satisfecho Pero quería más Probé de nuevo Aquel hechizo Con mujeres distintas Tres, cuatro, cinco veces más En todas y cada una De las ocasiones Funcionó Pero el resultado Siempre era el mismo Las tenía por una noche Pero luego las perdía En una ocasión Me sentí realmente mal Era una chica Que me tenía obsesionado La llené de mensajes Llamadas de WhatsApp Ella me bloqueó Una noche Sonó mi teléfono Era una notificación Me puse más que feliz Al ver que ella Me enviaba un audio Pero al oírlo Se me puso La piel de gallina Mirá, flaco Dejate de acosar A mi novia Porque te rompo Toda la cara Y ni vos Vas a poder curarte Solo Enfermero Enfermo Me sentí desolado Pero también furioso Volví a ver A la persona Que me había enseñado El embrujo Me dijo que se podía Hacer algo más fuerte Para separar parejas Yo seguí Las instrucciones Escribí el nombre De la chica Y el de su novio En un papel Luego puse Pedazos de carne Envolví ese papel Y lo puse Varios días En una maceta Para que se pudriese A la semana Ella estaba llamándome Para verlos Aquello me obsesionó Al punto de que Tenía varias macetas En casa Con esa podredumbre Allí estaban puestos Los nombres De las que me habían rechazado Me volví un Casanova Un ladrón de novias De esos que tienen Muchos amoríos Al mismo tiempo Pero Acá es donde Lo terrorífico Comienza Yo tengo una terraza Donde pongo mis plantas Siempre que los amoríos Funcionaban Yo limpiaba aquello Pero una siesta Me levantó Un olor apestoso Escuché ruidos En mi terraza Me levanté Y fui hasta las escaleras Que estaban en el lavadero Que da a la terraza Mientras iba subiendo Podía oír el barullo De muchas moscas Pensé que quizá Pude haber dejado Algo podrido Efectivamente al llegar Vi al intruso En mi casa Había un tipo Un viejito Arrodillado Metiendo las manos En una de las macetas Mi primera impresión Fue que se trataba De un leyera Porque apestaba Y tenía un montón De moscas revoloteando Era flaco Y con ropas De color marrón El saco Y el pantalón Que tenía Parecían quedarles grandes Le grité ¡Salí ya mismo De mi casa! El viejo Se dio vuelta Tenía los ojos amarillos Como un gato Asomaban un par de dientes Medio torcidos Entre labios secos Y ajados Era calvo Pero con una abundante Barba blanca Cuando sacó Las manos De la maceta Vi que tenía Unas largas Agarró un bastón Que estaba en el suelo Y usándolo de apoyo Lentamente Se levantó Sin decir nada Vino en dirección Hacia mí Mientras esas moscas De mierda Lo seguían Revoloteando A su alrededor Yo salí Rajando de ahí Me tropecé Y caí Rodando por las escaleras Me torcí el tobillo Pero pude llegar Hasta la puerta Entré y cerré con llaves Pude oír Como aquel viejo Iba bajando Con su bastón Lentamente Riéndose Raúl Hágame un favor Y llene mis macetas Aquel viejo Comenzó a perturbar Mi hogar Si yo no hacía Los embrujos Él hacía Cosas malas Yo volvía del trabajo Y encontraba Todo tirado O podía escucharlo Caminando por las noches Con las moscas Y ese olor Apodrido Tocaba la puerta De mi cuarto Con su bastón Y decía ¿Tenés miedo De un viejo Raúl? Solo te pido Que seas Mi jardinero Yo era infeliz Pero no tenía alternativa Una de mis tantas amantes Se volvió insistente conmigo Al punto de que corté Toda comunicación con ella La loca Me iba a ver el trabajo Me seguía por la calle Solo un adelanto Solo un adelanto De la super historia Estreno de esta noche De lunes Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Esta historia Es real Si señor ¿Qué les pareció el adelanto? ¿Qué les pareció el adelanto? No ¿Cómo que un adelanto? No Sí 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 Un adelanto Quédense con nosotros Esta historia es real En un ratito La historia completa Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Recuerden ustedes Que las historias centrales Y los programas completos Luego los subimos a mi canal de YouTube Seguime en YouTube Héctor Locutor Búscame en YouTube Hector Locutor Ahí tenés todos los programas de archivo Todas las historias centrales Hector Locutor Suscribite Tocá el botón de suscripción A mi canal de YouTube Tocá la campana de notificaciones En YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Hola Mauro Campagnolo En la puesta al aire Alejo Moran Lautaro Villamor Iván Cano Romina Carvallo Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Coordinan Pop Yo soy Héctor Rossi Hasta la medianoche Juntos En la noche paranormal Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Buenas noches Señor Sudford Si yo quería contar Quería hacer mi Mi comentario Yo creo que O sea que esas apariciones De ovnis Yo creo que son Personas como nosotros Humanos Que son viajeros del tiempo Yo creo que Que en un futuro Se van a hacer viajes En el tiempo Así como uno Poder recorrer el mundo O ir a cualquier lugar Teniendo cierta cantidad De dinero Yo creo que va a ser Se van a hacer viajes En el tiempo No para cualquier persona Para gente adinerada Pero si yo creo que Esas naves Que se ven Son gente Que viaja en el tiempo Y va A cualquier punto De la historia Por eso se veían Los ovnis En el pasado Y en el presente En las guerras En todos esos puntos Históricos Y por eso hay portales Hola Radio Pop Mi nombre es Javier Este Soy de Tucumán Y vivo En un pueblo Llamado Santa Lucía Y bueno Voy a contar Una historia Una de mis historias Que tuve En mi casa En el fondo De mi casa Que tengo un patio Grande Eran viernes A la noche A la medianoche Y salgo Al patio De mi casa Hacer unas cosas Y en el fondo De mi casa Tengo una planta Un árbol grande De mora Y salgo con la linterna Y alumbro Y veo un perro Un perro De mi casa Que era mío Y lo alumbro Con la linterna Y veo que estaba Comiendo un hueso O algo así Y seguí haciendo mis cosas Estaba oscuro Y de repente Levanto la mirada Y lo tengo al perro Como a dos Un metro Un metro y medio Y cuando lo alumbro Se empezó a convertir Se empezó a crecerle El hocico Se le agrandó Las orejas Las manos Las manos Se le empezaron A achicar Y a la vez Se le empezaron A hacer Este Más ancha La cabeza Se le empezó a hacer Grande Y tenía como fuego Unos ojos No me podía mover No podía reaccionar Se me vino Un escalofrío De la punta De los pies Hacia la cabeza Y no podía Ni hablar Del susto Hasta que vino Una perra Una perra chica Que tenía yo Y le empezó a ladrar Y no lo dejaba avanzar Al perro Y hasta que Pude reaccionar Y grité Grité el nombre Del perro Y me metí Cagando adentro Adentro de la casa Y le dije A mi señora Y a mis hijos Que no salieran Le dije Lo que le había pasado Y empezaron a llorar Todos los perros De los vecinos De todos lados Se escuchaba Que lloraban Y al otro día Cuando me levanto Un vecino me dijo Que el perro Estaba en la casa De él En el patio Que no se podía mover Y fui A verlo Y el perro Estaba como débil No se podía mover Y lo alcé Y lo llevé a la casa A los minutos Murió el perro Mi perra La que me salvó la vida Murió Al siguiente día Fue muy raro Me toló mucho La partida De la perra Porque fue como un ángel Para mí Y creo que todavía Me sigue cuidando Y bueno Esa era mi historia Una de las tantas historias Que les quería contar Muchas gracias En el WhatsApp También salís al aire en vivo Llámame por teléfono Llámame por WhatsApp 11 27 84 1073 Graba tu audio Con tu historia O la escribís ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te llamás? Soy Alejandro Hola Alejandro Bienvenido Te escuchamos Gracias Bueno Esto me sucedió Un 24 de la noche 24 de diciembre Una navidad en familia Estábamos todos reunidos Y Estábamos en una casa antigua Una casa donde vivía mi cuñada Y ese Pasamos un día De calor Pileta Todos Todos eran familia Y Durante la noche Todos se prepararon Se cambiaron Se Se bañaron Fui Y cuando fui a cambiarme En el cuarto De arriba De la planta de arriba Escuché unos pasos Como de taco De mujer Era un piso De parque De madera Y Entonces yo pensé Que era alguien Que quería subir Por las escaleras Y Entonces bueno Fui Me asomé Miré Y No, no era nadie Entonces Cierro la puerta Donde podían subir Que era la de la escalera Continuo secándome Con la toalla Y Tengo a sentir Pero esta vez Como con más fuerza El ruido De esos tacos De mujer Y El miedo Que tuve Fue impresionante Agarro Me asomo a ver En el cuarto De Estaba sin luz No vi nada Y vuelvo A escuchar De vuelta Esos tacos De mujer Hasta el día Me acuerdo Me aterroriza Y Agarré mis cosas Mi ropa Todavía Fui por abajo Y Estaba pálido Claro Nunca supiste Que fue Y Ni viste nada No vi nada Pero si escuché Y Lo que Cuenta mi cuñada Que En esa casa Vivían los abuelos De El Del marido Y Tan aferrado Calculo que Habrán estado Los abuelos Que Algo de eso Había ahí Quedó algo Atrapado Un espectro Si Gracias por compartir Tu historia Gracias a ustedes Buenas noches Buenas noches Historias de verdad Historias reales Hola Héctor Muy buenas noches Para todos Soy Rulo De Lanús Cuando éramos chicos Con mi hermano Fuimos en familia Entre ríos Nos prohibieron salir A la siesta Entonces Cuando se durmieron Nosotros no hicimos caso Salimos al campo A cazar pajaritos En una Mi hermano Le da un gomerazo A una paloma Y cuando la fuimos A buscar La cara De la paloma Nos hace una sonrisa Diabólica No te imaginas El grito Que pegamos Salimos a correr Nuestros familiares Nos preguntaron Que habíamos pasado Fuimos al lugar Y la paloma Ya no estaba Nunca más Le hice daño A un animal Aprendí que a la naturaleza La cuidan fuerzas Que no vemos Héctor muy buenas noches Soy Flavio Les cuento Yo volví a trabajar En la panadería En la que trabajaba De joven Los domingos Entraba tres horas Antes que los demás Para preparar Y cocinar Las facturas Voy donde estaba Preparando las facturas Para poner a calentar Los chocolates Y mientras estaba Yendo al otro lado Escucho que me llaman Fuerte y claro Pantera Ese era el apodo Me doy vuelta Asustado Porque yo estaba Solo en la panadería Me fui rápido Al otro lado Prendo las luces De la sandwichería Y nada Voy a los hornos Y nada Al negocio tampoco Le cuento a la señora A mi señora Que era un banda Y me dice Que en la semana Ella iba a venir Estuvo en la panadería Y descubrió Que allí estaba El espíritu Del primer dueño Antonio Y que él Sigue trabajando Como si no supiera Que está muerto Yo le conté A mis compañeros Ellos me dicen Que también Lo habían visto Que los carros de pan Se movían solos O que se escuchan Ruidos o lamentos Héctor Muy buenas noches Para todos Soy vanina Desde chica Siempre viví Historias paranormales Y hasta vi cosas Pero después de grande Mi tía Que me crió Desde que tuve Cinco meses de vida Se murió Y se me aparece Todas las noches En un sueño Hablándome Y estando conmigo Como que me quiere decir Yo le digo Estás muerta Ella me dice No, no estoy muerta Y me dice El nombre De una iglesia Yo pienso Que me está queriendo Decir Que está con Dios Que está con mi papá Con Dios Que están en el cielo Que yo me quede tranquila Porque ninguno De los dos Los pude ver morir Por el tema Del COVID Ayer a la noche La sentí en mi casa Dije al aire Tía Quiero soñar Con vos Esta noche Y se me apareció En el sueño Yo sé Que me está cuidando Y hablo con ella Cada vez que puedo Hola equipo paranormal Les habla Héctor De la provincia de Salta Bien del norte Les quería comentar Que hace poquito Los sintonicé Y no puedo dejar De escucharlos La verdad que Todas las noches Los escucho Y empiezo a recordar Vivencias que tuve de niño Desde la aparición De la luz mala Luces que aparecían Recuerdo que cuando era niño Iba a cazar Con mis compañeros De infancia Teníamos celulares De los viejitos Y teníamos celular Con cámaras Entonces siempre Nos sacábamos una fotito Con todas las cosas Que atrapábamos En su momento Recuerdo que Mis amigos Posaron Para sacarse una foto Y yo era el que La tomaba Y veo que por atrás De ella Pasa Pasa una especie De nebulosa Transparente Como una persona Transparente Pasa por atrás De ella Bajo el celular Para ver que era No había nada Vuelvo a subir El teléfono Cuando veo Por la cámara Del celular Veo que esta persona Sigue caminando Por atrás de ella Mis amigos Me dicen que Me quedé Como 5 minutos Viendo el teléfono Sin dar alguna respuesta Yo no recuerdo eso Y me acuerdo muy bien El escalofrío Que vivía en ese momento Y a pesar que ya pasaron Casi 20 años No lo puedo olvidar Le agradezco a ustedes Por haberme hecho Recordar todos esos momentos Que forman parte De nuestra vida Muchas gracias chicos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosili Gracias a ustedes Gracias por vivir el ritual ¿Desde dónde nos escuchan? Me lo pueden contar En un audio Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Recuerden Hay un video en Instagram En arroba pop radio 115 El video del fantasma Del cementerio Que no tiene rostro También lo subí A mi cuenta de Instagram ¿Todavía no me seguís? Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok También subí el video En mi feed de Instagram Está el video Del fantasma del cementerio Sin rostro Mirá el video Coméntalo por favor Arroba en los comentarios A tus amigos o amigas Y compartí el video En tus historias ¿Quién habla por teléfono? Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo te llamás? Miriam de Bella Vista Hola Miriam Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí Bueno yo tengo En mi casa No sé si es hombre o mujer Pero tenemos Un fantasma Se cruza entre las piezas Después se sube o se baja El equipo De música Y ya hace tiempo Pero bueno yo lo tomo normal Mi hija no Le tiene miedo Pero yo no Yo no le tengo miedo Ajá ¿Cuál fue la primera vez Que se manifestó? ¿Cuándo fue? Yo tengo la cocina Que da al ¿Cómo se llama? Al hall de las habitaciones Y vos estás parado En la cocina Y ves que pasa De mi habitación A la habitación ¿Qué es lo que ves Miriam? ¿Qué llegas a ver? Una sombra Una sombra Sí Y después tengo Mi hija más grande Que tiene Su habitación Pegada al comedor Y bueno Y ella Ya ha vio varias veces Un hombre ve ella Se le para A la mitad del comedor Que a veces piensa Que es el padre Que se levanta a medianoche Pero no Después le pregunta al padre Si se levantó y no Claro Oíme ¿Nunca entabló Diálogo Este espíritu Esta entidad Nunca les habló Nunca se les manifestó No Hablar no Lo que si haces Es Nosotros tenemos Un equipo de música Que vos podés hacerle Ruidos ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo decir? Para mezclar la música ¿Viste? Sí Bueno Bueno Eso si lo haces Cuando te da la música Mueve el coso Y hace un ruido extraño Y lo que ha pasado también Es apagar el equipo Y volver a encenderse El equipo Solo Ah O sea Tenemos que desenchufarlo Directamente Porque nosotros Nosotros lo pagamos Y se prende de vuelta Te muestra que está Que hay algo ¿Qué te dicen? ¿Que te soplan por ahí? De las rosas que cambian Las rosas Las ponen en un lugar Cuando mi marido me regala rosas Flores vamos a decir Yo las pongo en un lugar Y después aparecen en otro Dios mío Dios mío Gracias por contarnos tu historia De nada Gracias Te mando un beso Chau Estamos en vivo Gracias por acompañarnos 11 Tag numeral de 20 a 24 Pop radio Por teléfono Buenas noches Bueno Se fue de gira Hola Héctor Buenas noches Acá te habla Jimena Y Mariano De San Isidro Queremos contar Nuestra historia paranormal Que se puso un poco más intensa Hace unos 3 meses atrás Coincidía justo con el último mes de cuarentena Que yo estuve sin trabajar en mi domicilio Parecía que esta presencia Ya estaba cansada de mí Y se puso un poco más intensa Por suerte Hoy en día nos dejó un poco en paz Resulta que es una casa En primera instancia era de mi papá Y vivió un amigo El cual falleció en esa habitación Empezamos a escuchar ruidos de la puerta Le echamos la culpa al gato Pero el gato no era Empezamos a ver una sombra Una sombra que pasaba por atrás de esa puerta En esa habitación A mí me pasaba que mientras estaba cocinando Tenía la radio prendida Alguien me bajaba el volumen de la radio Sentía una presencia atrás Y lo peor es que Encontramos la toalla del baño Dentro de la pileta Y mojada Y no éramos ninguno de nosotros Ni el gato Que le echamos la culpa al gato Por último Vimos una zapatilla Estaba tirada en el piso Y de repente O sea, volcada de costado De repente se puso firme Se puso, digamos, vertical Y se volvió a caer Sola Y terminamos de corroborar Que algo había Cuando el gato Que tenía su comida En esa habitación Lloraba y no quería entrar Buenas noches Gracias Buenas noches En Twitter Numeralte2024 Pop Radio Saludo a todos los que están interactuando Y pone, por favor De estado En tu WhatsApp La fotito de nuestro perfil Te la bajás Del WhatsApp paranormal Del 1127841073 1127841073 Ponela de estado En tu perfil de WhatsApp Y pone Yo estoy escuchando la pop Ahora de 2024 Escucho la pop Por el teléfono en vivo Hola, buenas noches ¿Cómo? Sí, ¿cómo te llamás? ¿Cómo estás? Me llamo Ángel ¿Cómo estás? Hola Ángel Bajá la radio Y escuchame por el teléfono Sí, ya estoy Ya bajé la radio Ahí estás Ángel ¿Cómo estás? Bien querido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, muchas gracias Mira, yo hace 40 años Soy enfermero Y hace 30 Trabajo en un hospital Había un compañero Que estuvo 30 años Más o menos Con una relación Amorosa dentro del hospital Aparte de su familia Entonces En un momento Él se enferma Y se enferma muy grave Y no alcanzan a hacerle Mucha atención Este Y cuando Él fallece Este Un tiempo antes De fallecer Este No puede No puede Despedirse De su De su amor De alguna manera Que tenía 30 años En el hospital Este La familia Cuando se enferma Lo lleva Lo protege Lo cuida Este Pero no lo deja Solo nunca Como para Este Para despedirse Cuando él fallece Este Yo estaba trabajando En la noche En ese hospital Este Recorriendo el hospital Y de pronto Baja De De una escalera Me mira Me sonríe Este Yo lo dejo pasar Y ahí me di cuenta Que era él Y que él había fallecido Este Miré para atrás Eran como las 3 de la mañana En los pasillos Vacíos del hospital Miró para atrás Y ya no estaba Este Y después Así Se me ha ido A mí Y a otras personas Dentro del hospital Sacan fotos Y él está Asomado Quedó atrapado El espíritu Él quedó Él quedó Atrapado ahí Porque yo creo Que porque no se pudo Despedir Bueno Mamita Qué historia El hospital Se puede decir Cuál es Preferiría que no Bueno Porque la familia Creo que no sabe Ok Pero para La zona Dame algún dato Recoleta Recoleta Che Gracias por tu historia No De nada Te mando un gran abrazo Hasta luego Gracias Chao Hasta luego Se te pone la piel de gallina Sobre todo cuando hablamos De fallecidos De hospitales De muertos Que no saben Que están muertos Que quedan atrapados Que se transforman En espíritus errantes Hola Héctor Soy Darío de Escobar A mí me pasó esto El abuelo de mi señora Estuvo enfermo Mucho tiempo Y falleció Y a partir de ese momento Nos ocurrieron Muchas cosas Paranormales Sobre todo En relación A nuestra pareja Héctor Me llamo Nicolás La historia Que te voy A contar Pasó en abril De 2016 Era una noche De lluvia Viento Y frío Esas de otoño En las que no para De llover En toda la noche Laburaba como policía En la provincia De Buenos Aires Esto pasó Cuando recorría En Avellaneda Con mi compañera Después de tanto recorrer Fuimos a hacer un corte Para tomar unos mates Escuchar la radio Estábamos al costado Del riachuelo En la esquina Cerca de la isla Maceal Eran las dos De la mañana Fuimos al lugar Yo manejaba El móvil Cuando llegamos Con las luces altas Pude ver una placita Tenía algunos banquitos Para sentarse Algunos árboles Y al costadito Había un pequeño astillero Di vuelta en un Como para retomar Si salía algún que otro Llamado al 911 Estábamos con mi compañera Tomando unos mates Hablando de nuestras cosas Cagándonos de risa Hasta que de repente Pasó una persona Encapuchada Caminando al costado Del móvil De la nada Nos quedamos Con la boca abierta Porque nos pareció Raro que haya alguien ahí Mucha bola No le dimos Caminó 20 metros Se quedó parado Mirando Haciendo Dedo del lado De capital Abajo de un poste De luz Nos pareció raro Alrededor de la persona Había como una jauría De ocho perros Ya pasados unos 15 minutos La lluvia no paraba Y el clima Se puso peor El clima dentro del patrullero Era intenso Esa persona no se movía Solamente estaba parada Mirándonos Mi compañera se puso nerviosa Me pidió que nos fuéramos del lugar Cuando puse primera para andar con el móvil Pasé por el costado de eso Pero ni siquiera se movió Estaba intacto Con los perros alrededor Me adelanté 15 metros De la nada me llega un mensaje de texto Frené para contestarlo Y mientras respondí a ese mensaje Mi compañera me da aviso Que esa persona Lo que fuera que era Se puso en línea recta Atrás del móvil Como mirándonos Yo me doy vuelta Y miro por la luneta del móvil Y le digo que no había nada Que solo estaban los perros Que no había nadie Ella me dijo que lo miraba Atrás del espejo retrovisor Cuando quise confirmarme Eso No se reflejaba en el espejo Se nos erizó la piel No dudé en acelerar E irme de ahí No sé qué fue Pero a ese lugar No volvimos más Y menos de noche Sea lo que sea Nos dio un buen susto Esta historia es real, Héctor Te sigo desde 2014 Buenas noches Mi nombre es Marcelo Y lo que voy a contar Pasó hace mucho tiempo atrás Cuando era chico Habría tenido más o menos 9, 10 años Yo vivía en esa época En Resistencia al Chaco Así que En esos tiempos Íbamos a visitar a mi abuela Que también vivía en el Chaco Pero en un barrio Un poquito Menos urbanizado Por decirlo así Pero una linda casa Tenía mi abuela Bueno, en fin Se contaba que en esa casa La hija de mi abuela Había hecho Un par de trabajos Para no perder Su marido Ella tenía Mala suerte con el marido Entonces hacía trabajos ahí Como para retener su marido Y al final No le salían bien 3 de la mañana Más o menos Habrá sido No podíamos dormir Estábamos molestos Toda la noche Era una oscuridad terrible Y en eso Escuchábamos Con mi otra hermana Que estaba un poquito Más alejado de mí Escuchábamos pasos Se veían en la oscuridad Hacia el trasluz Por la luz de la luna Se veían Unos borcegos Una especie de borcegos Caminando así Luego de repente Estábamos acostados En el piso Que caminaban cerca De nuestras cabezas Vos lo tocabas Y traspasabas Los borcegos Ese está el día de hoy Que mi hermana y yo No entendemos Qué pasó en ese lugar Solo Que algo fue Así que Es de creer o preguntar Hay que creer La semana pasada Ocurrió una psicofonía En vivo En el medio del programa Una psicofonía En tiempo real ¿La escucharon? Escuchen No quieren entrar Tienen miedo Están horrorizados No quieren entrar Se escucha de todo En este llamado Mientras vos estás hablando Escucho unos ruidos Extranísimos ¿Estás con alguien vos? Porque No Estoy solo Yo también lo escuché Estás escuchando ¿No? Sí, sí Así es Sacá la cortina Mauro Para sacar la cortina Se escucha horrible No, se escucha un quejido Sí, ¿lo escuchaste vos? Bueno Te cuento Una historia rápida ¿Lo estás escuchando vos? Sí, lo estoy escuchando ahora A ver Hola Me estoy callando Porque se Perdóname ¿Se escucha alguien? Una mujer quejándose ¿Se escucha alguien? Yo acá no tengo nada No es una broma tuya ¿No, Carlos? No, no, no Te juro que estoy solo Estoy Estoy Tendrando Porque estoy solo, nene Estoy solo Es más Yo la semana pasada Te mandé el video En el puesto que estoy Y estoy solo ¿Escuchás? Sí, se escucha Pero se escucha también Algo de fondo Terrible Y se cortó la llamada Y se cortó también Eso que se oía Esto pasó la semana pasada Mamita querida Efectivamente Un espíritu Un fantasma Algo del otro plano Que intervino E interfirió la comunicación Entraba por la línea telefónica Vivimos una experiencia paranormal En el aire de la pop Lo escuchaste, ¿no? Me das tu sensación ¿Qué te pasó al escuchar esto? Te leo en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio A ver, ¿qué te pasó? ¿Se te puso la piel de gallina? Anda a Twitter Dale, aprovecha Vamos a la tanda Pero anda a Twitter A escribir ahora Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Qué te pasó Cuando escuchaste esto? Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 La noche es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Héctor Rossi En la pop 101.5 Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Florencia Soy de Lanús Te empecé a escuchar Gracias a mi mamá Que se llama Graciela Ella es súper fanática de vos Así que si le puedes mandar un beso Beso, Graciela Bueno, te cuento mi historia Ella, mi mamá siempre me decía Que te la cuente Hace como 11 años atrás Más o menos Yo estaba en mi casa Estaba en pareja en ese momento Con el papá de mis nenes Y lo tenía solamente a mi nene más grande Que tendría en ese momento Cinco años más o menos Siempre se dormía súper temprano No sé, eran como las 7 de la tarde Y él ya tenía sueño Y se dormía No había manera de levantarlo Y al otro día Se levantaba súper temprano No sé, eran como las 5 y media de la mañana Y ella estaba despierta Así sea invierno Lo que sea Andaba en la oscuridad siempre Él dormía aparte En otra pieza Una noche Escuchó que El ruido de los talones En el comedor ¿No? Entonces Lo despierto al papá de mi nene Y le digo Que bueno Que Nahuel Mi nene Estaba caminando descalzo Le manda a fijarte Mi casa es vieja Tiene como una ventanita Que da el comedor Entonces Él mira por la ventana Y me dice No hay nadie Dormite Me dijo Entonces Nada Como que nos estábamos Entredormidos los dos Y se volvió a escuchar otra vez Como que andaban caminando Saltando en el comedor Entonces Le digo Anda a fijarte Porque se va a enfermar Y ese nene anda descalzo encima Entonces Él que hace Se queda Atrás de la puerta Agarrando el picaporte Y en un momento Abre El picaporte Hace ruido Y se escucha Como que salen corriendo Se escuchan los ruidos Los talones Patente Y abre la puerta Y no había nadie Y cuando llega A la pieza de mi nene Abre la puerta Y estaba durmiendo Mi nene Así que no sabemos Por qué ese ruido Nunca supimos De dónde venía Después Bueno En un momento Empezamos en una iglesia Me acuerdo que había venido Un pastor a orar Y no se escuchó más nada Pero bueno Eso fue Fue muy real Y la verdad que Hasta el día de hoy No sabemos qué fue Lo que pasó Lo que escuchamos Así que bueno Nada Esa es mi historia Mando un saludo Gracias Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Te bajás del whatsapp paranormal Hola a los que llegaron recién Bajate la foto Del whatsapp paranormal Métete en el 11 2784 1073 Descargate la foto A tu carrete A tu teléfono Y reenvía esa foto Pásala a todos tus contactos A todos tus grupos De whatsapp Pediles por favor Que ellos hagan lo mismo Que también reenvíen la foto Ayudanos a viralizar Que de 20 a 24 Se escucha pop radio La noche paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches Hola buenas noches Si ¿Cómo te llamas? Hola Héctor ¿Cómo te vas? Te habla Lucas ¿Qué haces Lucas? Te escucho loco Escucho tu historia ¿Cómo te vas Héctor? Yo te había llamado Antes Te había contado la historia De mi abuelo Que se le prendían fuego Las cortinas No sé si te acordás Si me acuerdo Este Creo que estábamos En otra radio Si 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 En otra En otra temporada En otra temporada No fue hace mucho Pero bueno Ahora está Ahora está Mucho mejor Yo soy camionero Y tengo Te escucho siempre Todos los días Y si no te escucho Por Al otro día Cuando Cuando suben en YouTube Nada Te quería contar una historia Que es mi familia Que me olvidé Ese día no te la podé contar Pero Es de mi bisabuela Que era correntina Y siempre 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 me lo contaba Ya fallecida ella Este Dice que El padre No sé De qué año era Pero que el padre Agarriendo las ovejas En corriente Y las vacas Dice que En el camino Se encontró El acaballo Y se encontró Con un Con un Un bulto En el medio del camino Era un bebé Un bebé llorando Que lo habían abandonado Esta historia La contaba siempre Y dice que Lo levanta Estaba todo envuelto Se lo lleva Y se va para el casco De la estancia Y que en mitad de camino No lo vio No lo vio Se vio que era un bebé Una criatura Chiquita Y a mitad de camino Lo agarra Lo ve Él le arrega el caballo Lo ve Y cuando lo ve Era un bebé Pero con toda la dentadura De un adulto Te lo cuento Y se me pone la piel de gallina Este Nada Eso fue lo que le pasó Y que trascendió Por Por generación en generación Pero era así Un bebé Con la dentadura De un tipo Con la dentadura De un chabón grande ¿En qué lugar de campo Dijiste que fue esto? Fue en Corrientes Fue en Corrientes Año Hace Mil Nueve Cuarenta Una cosa así Hace mucho Mucho tiempo Qué locura Qué locura Yo no lo podía creer Más de grande Lo empecé a entender Un poco más Y bueno Lo que hizo Lo que hizo El papá de mi bisabuela Fue la realidad No te voy a mentir Pero la historia es así Fue tirarlo Fue tirarlo Porque no Imagínate El medio El campo De día No de noche No sé qué era Pero Imagínate Te levantás Te levantás un bebé Te lo llevás Porque lo habían abandonado Y cuando lo mirás bien Tienes la dentadura De un tipo Un tipo de cuarenta años Una locura Gracias por compartir tu historia Chao doctor Chao loco Gracias Estamos en vivo Ustedes también están en vivo Con nosotros 11 27 84 1073 Desde donde nos escuchan Esta noche de lunes 4 de octubre Estamos completamente en vivo Hasta la medianoche Hola Héctor Quería contarles Algunas cosas Que pasaron En la comisaría Donde yo trabajo Una vez Para el 24 de diciembre De 2015 Una compañera Estaba en el fondo Donde dan los calabozos En la cocina Estaba cortando papas Para la ensalada Voy Me pongo al lado Le pregunto Cómo iba la comida En ese momento Siento que se me apoya Una mano pesada En el hombro izquierdo Cuando miro No había nadie Me acerco Para mirar afuera Y vi una figura Negra Le pregunté a mi compañera Si había visto a alguien Y me dijo Que ella estaba sola Entonces Salí a verificar Y no había nadie A los tres días Estaba de imaginaria Cuidando presos Tenía todo cerrado Porque hacía frío Y cuando estaba parada En el marco de la puerta Me tiran una piedra En la espalda Miro para atrás Estaba todo cerrado No había chances De que alguien tirara nada Miro al piso Y estaba la piedra Luego le conté A mi jefe Y no me creía A la otra guardia Se queda él ahí Y en el mismo lugar Casi a la misma hora Con todo cerrado También le tiraron piedras Me llamo Jessica Los escucho siempre Desde el inicio Y mientras trabajo También los escuchamos Somos policías Fanáticos De la noche paranormal ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Héctor ¿Cómo va? Mi nombre es Brian Hola Brian Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí Yo te quería contar mi historia Me pasó una vez durmiendo Estaba, bueno Estaba durmiendo en casa Y siento que Me agarran de los pies Y me jalan para abajo De la cama En eso que me jalan Para abajo de la cama Me despierto asustado Y cuando me despierto Siento Veo Que tengo los pies Bajo las camas Y la mitad de la pierna Para abajo De las rodillas afuera De la cama Y bueno Quedé pensando Que fue más que un sueño Y que me fui deslizando Yo solo Hacia abajo Qué raro Qué raro O sea Bueno, esa es mi historia La impresión es que había algo Que te estaba tironeando Sí Sentí que algo Me tiró para abajo Y cuando me desperté Estaba solo Con mi señora Durmiendo al lado Gracias por contar tu historia No, muy buena la radio Muchas gracias Por pasarme Contale por favor A todos tus compañeros Que volvimos a la pop Te pido por favor Sí, sí, sí Lo hago Lo hago Lo escucho todas las noches La verdad que la radio Está muy buena Gracias, loco Un abrazo Chau 11 27 84 1073 Historias reales Buenas noches, Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te paso a contar mi historia Ya que están hablando Del fenómeno OVNI En el año 2012 Con un grupo de amigos Nos íbamos al sur A Bariloche Más precisamente Y pasando Guaya Blanca No me acuerdo bien Cuál era el pueblo Pero más o menos Habíamos hecho 800 kilómetros Yo iba manejando Era pleno invierno Era el 20 de julio Día del amigo Por eso me acuerdo Y como a las 3 de la mañana No se veían muchos vehículos Prácticamente Uno cada Cada un minuto Y si eran camiones Vemos que de frente Viene un auto Entonces ya El camino Ya hacía como Ondulaciones Se ve que ya estaba Cambiando el tipo de suelo Cuando nos enfoca Un auto que venía de frente Más o menos A unos 300 400 metros Vemos hacia la izquierda Como la entrada De Yo supongo que era una tranquera O algo de eso La entrada de un campo Porque había como árboles Unos al lado del otro Y en ese momento Veo Como una imagen Una sombra negra De brazos largos Y piernas largas ¿Por qué? Porque daba como Zancos Cuando Cuando vio que veníamos Y venía el auto De la mano de enfrente También Se mete corriendo Hacia el campo Digamos Hacia la entrada De un campo Por susto O porque Sintió la presencia De nosotros Cuando yo lo veo Le digo Uh boludo Miren eso Le digo A mis amigos Y ellos lo alcanzaron A ver Y bueno Se quedaron También como helado Preguntándonos Que era eso Por eso Justo para este bloque Viene bien Porque Parecía la imagen Del típico Extraterrestre De dos metros Con Con piernas largas Y brazos largos Bueno ya que está Jorge Preguntarle a ver Que es eso Algo Sé del tema Pero A ver que me lo asegure Se la pasamos a Zuckdorf Para la próxima entrada Numeral de 20 a 24 Pop Radio Están ahí en vivo Twitter abierto Se va otro libro paranormal ¿Por qué te lo mereces vos? Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Si querés salir al aire en vivo 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 al 11 27 84 1073 La palabra vivo Al 11 27 84 1073 O enviás tu audio O escribís tu historia Héctor Héctor soy Ricardo Lo que te quiero comentar es esto Cuando sucedió la explosión en Monte Grande Unos días después Vino la NASA a Monte Grande A prohibirles a los habitantes de ahí Que hablaran del tema No sé si hubo amenazas de muerte Dinero ¿Qué pasó? Pero esto es real Gracias por leerlo Otra historia Héctor amo pop 1015 Soy Andrea de Moreno Cuando tenía 8 años Mi familia y yo Nos habíamos mudado a una casa muy humilde Yo dormía en una cama de dos pisos Yo dormía arriba Como era chica la casita de madera Dormíamos 5 personas en una sola pieza Mi hermana mayor Mi ex cuñado Y mis hermanas Y yo Desde ese lugar Mi hermana La más chiquita Se despierta Y ve a una mujer Parada Arriba de mi cama Ella se despierta Despierta A mi ex cuñado Mi ex cuñado Despierta A mi hermana mayor Cuando la vuelven a ver Ella estaba sentada Como un mono Tenía un vestido blanco El pelo largo De color negro Y sucio Van a avisarle a mi mamá Y cuando regresan Ya no estaba Esta historia es Real Gracias por el programa Pero esto sucedió Cuando era muy pequeño Y tenía tan solo 4 años Yo aún vivía con mis padres Pero ya estaba separado De su madre Por lo que mi hijo Pasaba solo los fines de semana Junto a mi Y esa mañana al despertar Cuando comenzaba a vestirlo Me comentó que había visto A un hombre negro Como la mayor parte del tiempo Estaba con su madre Le pregunté Si a este hombre negro Lo había visto En el centro de la ciudad O en algún otro lugar Ya que esto sucedió En un tiempo Donde recién empezaban A llegar a nuestra ciudad Inmigrantes extranjeros Pero su respuesta Me desconcertó A aquel hombre negro Lo había visto ese mismo día Al amanecer Le vi en el marco De la puerta De nuestra habitación También me comentó Que él sentía Que este hombre negro Lo observaba fijamente Me pareció extraño Ya que en ese momento Yo era el único adulto varón Que había en nuestro hogar Quitando toda posibilidad De que lo hubiera confundido Con otro integrante De nuestra familia Hector El suceso paranormal Que tengo yo Para contar Un poco largo Pero te lo voy a hacer escueto Resulta que Éramos chicos Teníamos 14 años Habíamos ido a la casa De un amigo Porque se tenía Que cambiar Cuando estábamos En la habitación Ya se había terminado De cambiar Y todo Uno de los chicos Tenía un violín En la pieza Lo sacamos Para querer jugar Pero bueno El dueñe del violín Nos retó Porque decía Que se lo íbamos a romper Así que Lo guarda en el estuche Lo pone abajo de la cama Y bien lo termina de guardar Se hace un silencio Y se empieza a escuchar El violín Tocándose solo Siendo imposible Porque estaba guardado Dentro del estuche Bueno Inmediatamente Pasó eso Nos fuimos corriendo Todos Del susto Que nos pegamos Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Y ya está en Quito En Ecuador En Twitter es Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Como cada lunes Y cada miércoles Vuelve con historias Sobrenaturales Reales María José Roballo En vivo con nosotros Hola Majo Buenas noches Majo ¿Estás ahí? Bueno Hola Sí Te escuchamos ¿Cómo andás? Aquí estoy Hector Buenas noches Bienvenida ¿Cómo estuviste? Bien Bien Todo muy bien Por acá Con un poco de frío Porque empezó nuevamente A llover Pero todo bien Bueno Primero te pregunto ¿Subiste algún contenido A tus redes Para poder ver? Sí Como siempre Saben que tengo contenido Sobre todo De fantasmas Que es lo que más les gusta Videos de aficionados Quizá videos armados Videos que fueron captados Con suerte O por error Pero ahí está Para que todos puedan mirarlos Y juzgar Hay mucha gente Que le encanta ver A pesar de que se asustan Y otros que siempre La hacen de jueces Pero de todos modos Les agradezco a todos La importancia Que les dan los comentarios Y sobre todo Les pido que siempre Revisen Los disfruten Y los compartan En Arroba Dama Oscuridad En Instagram Y nos mantenemos En contacto siempre Por Arroba Josefa Arroba En Twitter La pregunta que te hago Es primero ¿Cómo Llegaste a este lunes? ¿Con qué historia Que nos vas a contar? ¿Y cómo llegó Esa historia A vos? Esta historia Es una historia De hace algunos años Y en verdad Tuvo mucha repercusión Acá en Ecuador Y justamente Ahora que Estaban hablando Un poco De esta antigua cárcel Que alguna vez Ya les conté Hay una cárcel Abandonada Acá que se llama Penal García Moreno Y tiene muchas Historias Acerca de gente Gente muy extraña Y en este caso Obviamente Delincuentes Quería decir Y en este caso Les traigo La historia De un psicópata Muy famoso Pero que no solo Permaneció en Ecuador Sino que Buscó sus víctimas En Perú Colombia Y Ecuador Y es la historia Del monstruo De los Andes Y les traigo Precisamente Porque él Vivió O permaneció Recluido Muchos años En esta cárcel Que ahora Está convertida En un centro De visitas Terroríficas En las noches Acá en Quito ¿Cómo titulas La historia? Es justamente La historia Del monstruo De los Andes Suban el volumen El monstruo De los Andes María José Roballo En Pop 101.5 Te escuchamos Majo Muy bien Les cuento Esta historia Que es acerca Del monstruo De los Andes Que fue El apodo Que le pusieron A Pedro Alonso López Este señor En realidad Estuvo activo Entre los años 1969 Y 1980 Y según Él lo confesó Mató alrededor De unas 350 niñas En Colombia Perú Y Ecuador Y estas niñas Eran pequeñas Solamente entre 9 y 12 años Y sin embargo A pesar de ser Un asesino Tan comprobado Y con tal cantidad De víctimas Esta persona Actualmente Se encuentra libre Eso es lo más Aterrador Y extraño De este caso Ya que él Salió de la cárcel Hace más de 20 años Y luego fue llevado A su país Natal Colombia Donde lo Internaron En un centro Psiquiátrico Pero de aquel centro También lo dejaron Salir También lo dejaron Salir Y desde hace Unos 20 años No se sabe En dónde Está Pero Les cuento Un poco La infancia De este señor De dónde sale Y cómo era Su modus operandi Lo que él comentaba Era que generalmente Se iba Se iba A los mercados De víveres Y ahí Él miraba A sus víctimas Que eran generalmente Como les comento Niñas De entre 9 y 12 años Que acompañaban a su madre A hacer las compras Y cuando su madre Tal vez Iba a mirar Alguna cosa Las dejaba Solas Él las atraía Diciéndoles Que les iba a regalar Alguna baratija Alguna cadena Y cuando las niñas Se acercaban a él Las secuestraba Las violaba Y las estrangulaba Y finalmente Las botaba En unos pozos Poco profundos Donde montanaba Los cuerpos Y prácticamente Las enterraba Pero Según estudios Y lo que se ha investigado De la vida de él De dónde sale Todo esta Esta malicia O esta maldad De este hombre Se dice que él Nació en 1948 Es decir Ahorita Él ya tendría Más o menos 73 años De edad Nació en Colombia Y su infancia Fue marcada Por la violencia Y los abusos Ya que él era Hijo de una prostituta Y tenía 12 hermanos Todos de diferentes padres Y vivían Obviamente En la marginalidad En el maltrato Y cuenta la historia Que un día Su madre Lo descubrió A los 9 años Tratando de abusar De una de sus hijas menores Y por esta razón Decidió Quemarle los pies Y echarlo a la calle A los 9 años Él estuvo viviendo En las calles De Bogotá Y es ahí Donde un hombre Supuestamente Se acerca Para ayudarlo Pero era un pedófilo Quien abusó De él Durante Por lo menos Tres años más Hasta que una familia Estadounidense Lo adopta Y trata Y trata de darle Una mejor vida Pero él Lamentablemente Ya estaba Muy dañado Volvió a tener Malos comportamientos En el colegio Y es así Como esta familia También lo abandona Y termina En las calles Se dedicó A vender drogas A robar vehículos Y a los 21 años Entró a la cárcel Por primera vez Donde él cuenta Que fue violado Reiteradas veces Por los habitantes De la cárcel Y pararon Los abusos Contra él Cuando él Decidió Degollar A uno de sus atacantes Y es ahí Donde él descubrió El placer De matar Esto es lo que Él mismo cuenta Él dice También que Él mataba Las niñas Por venganza A los abusos Que él sufrió De parte de su madre Y en la misma prisión Una vez que salió De esa prisión Él se fue A Perú Y ahí empezó También A atacar A las niñas Estas niñas Al principio Parecían Como simplemente Desaparecidas Pero luego Se conoció Que eran víctimas De este Asesino Y que las Mataba De la misma manera Las llamaba Con regalos Luego las secuestraba Las estrangulaba Y como era Normal para él Abusaba de estas niñas Comentaba Y es lo más aterrador Que le gustaban Los ojos de las niñas Mientras más inocentes Era Y que siempre Mataba A la luz del día Porque le gustaba Ver la cara De sus víctimas Mientras se iba Apagando su vida Por eso Él jamás Cometía Estos actos De crueldad Durante la noche Se dice también Que en Perú Lograron Atraparlo Y que los ciudadanos De una ciudad Lo enterraron Vivo Para dejarlo morir Pero una monja Reveló Reveló Los cadáveres De cuatro niñas Que habían sido Enterradas por él Y que se habían dado Por desaparecidas Y luego fue capturado Cuando trataba También de matar Una niña más Lo que él dijo Es que él perdió Su inocencia A la edad De ocho años Así que él Decidió hacer Lo mismo A la misma edad Con todos los niños Que pudiera Este asesino Como les digo Estuvo aquí Recluido En el penal García Moreno Estuvo algunos años Fue trasladado Hacia Colombia Y ahí Confesó Que había matado A más de 350 niñas Y como les comenté Él fue A Colombia A este centro Psiquiátrico Pero lamentablemente Ahí fue liberado Aquí en Ecuador Permaneció Dieciséis años Que fue la pena máxima Que en ese tiempo Se ponía un asesino Lamentablemente Cumplió su condena Fue a Colombia Y después de cuatro años Hizo un acuerdo Para ir una vez Por semana A tratamientos psicológicos Pero apenas Estuvo en libertad Desapareció Lo último Que se supo De él Es que Encontraron nuevamente Dos niñas asesinadas Esto ya en el 2012 Con el mismo Modus operandi De este asesino Y lamentablemente Y para terror De todos Él sigue Libre Y no sabemos Si sigue atacando En Colombia Perú Y Ecuador Alguna niña Inocente La historia De María José Roballo En vivo En la noche De pop ¿Qué les pareció? Numeral de 20 a 24 Pop radio En twitter Ahí lo leemos Arroba Josefa Roballo Y si no En instagram La siguen En arroba Dama oscuridad Dama oscuridad Majo Tremenda historia Y nos escuchamos El miércoles En vivo Si nos escuchamos Como siempre Héctor Que tengas Un excelente Fin de noche Y nos estamos Escuchando El miércoles Un beso Un beso Chau Un beso Chau María José Roballo En la noche De pop Hola Héctor Un gusto En saludarte Soy Fernando Estoy en Lomas De Zamora Soy nuevo En el programa Mira te quería Contar lo que me pasó Cuando era chico Yo era Tuve muchas experiencias Paranormales En mi vida Sueño Además de que creía En lo fantasioso Digamos Por así decirlo Y cuando tuve Más o menos 15 años Bueno Empecé a practicar Y a leer Libros de magia blanca Hasta que un día Me atrapó La quinesis Y como boludo Estaba viendo Algo ahí Algo fijo Para ver si lo podía mover Con el poder mental Y te digo Que tuve la suerte De hacerlo Y ahí descubrí Es como si Se me abrió la mente Descubrí Inmediatamente La capacidad Que tiene el ser humano Cómo no No Nos limita La sociedad Cómo nos Vivimos El mundo Nos engaña Con enseñanzas Que no tienen sentido Si tenemos la capacidad De mover algo Con la mente O de materializar Porque después Con las prácticas Materialice cosas Bueno ya queda Depende en la creencia De uno Si me quieren creer O no Yo lo vi Y bueno De ahí descubrí Que Dios está en todo Y que somos parte de él Así como dice Claudio En tu programa En el mismo programa De ustedes O sea después De tu programa La verdad que Entendí muchas cosas Y no entiendo Por qué tanto Suprimiento en el mundo Y tanta Tiene que haber tanta maldad Si supieran Si supieran Las personas Si pudieran abrirse Aprender cosas nuevas Bueno Sin más que decir Te mando un abrazo Saludos Hector Rosy En la Pop Ustedes Paso a comentar Yo estaba con En el momento La gran novia Hoy actual Mi esposa Estábamos En la casa De la madre Que vivía En la zona De la casa La casa rara Entraba Si era Tenía un Como un ambiente Muy raro La casa era Mediamente Grande Pómoda En el cual Antiguamente Vivían Unos muchachos De Salteño Yo los conocía Porque yo Vivo por el barrio Y los conocí Vivían muchos En esa casa Lo que pasa Que En el lavadero Que estaba Al lado de la pieza Habían hecho Como un altisito De madera Entonces Nosotros Con Mi novia Nos quedamos ahí Y Hacíamos Lo que sea Una noche Me acuerdo Que estábamos ahí Esto es Algo La verdad Que Me acuerdo Que le voy a decir Ayer No Estoy Cerca De la zona Ahora Me acuerdo Una noche De calor De un sabor Pero De esos calores Que no Relato En nada Me voy a bañar Porque en la pieza Hace mucho calor Bueno A eso Te espero A ver Me acuerdo Me estaba Me estaba Con un ciber Sentado Lo que teníamos Hecha la camita Yo estaba Posado Sentado En lo que es La almohada Y la posada La pared Con la espalda Pongo Lucía En eso Cuando levanto La vista Veo Una persona Pero Perfecta La veía Perfecta Perfecta Persona Pero no Le llegaba Y ver La cara La cara Como Era Nubrosa Pero Estoy Me acuerdo Exactamente La vestimenta Que tenía Tenía Un patacito Fuerte De fútbol Y la remera Y hoy voy No me acuerdo Una cosa Que no Es más Pregúntenme Si me ponen A la tele La cosa Que bueno Me mira así Yo lo miro Y me quedo Sin palabras Porque Sin palabras Me perezo Y yo No Esto Esto es La que estoy Friando yo Y En un momento Me quedo De hablar No me sale La palabra Pero como Que él La persona No sé Como que entendía Lo que yo estaba Preguntando Y diciendo En un momento En mi cabeza Piensa Esto es Me mira así Con la cabeza Diciendo Sí Cuando Me incorporo así Para querer tocarlo Me levanto la mano Y me dice Me dice Más de esto No Yo Más asustado Por una Y otra cosa En un momento Empiezo a fumar De los nervios Y yo Lo veo El tipo Estaba fumando Y tiraba la ceniza Y me decía Que yo me veía Mira todo esto Estaba el calefón Porque estaba Abajo del lavadero Calefón Veo que se apaga Yo con el tipo Mirándolo Asustado Con la Enferrar las presiones En un carajo Bárbaro Lo miro Y digo ¿Qué hago? Y el tipo Como me viene Y me dice No va a pasar nada Yo entendía eso Pero la En un momento Eso miro Hacia el costado Sube mi novia Y sube Con la toalla A la cabeza Y le digo Escuchame una cosa Mirá para allá Y si lo ves Cuando yo digo De cine Si lo ves El tipo mueve La cabeza Como decepcionado Claro Pero Yo Cuando hace eso Me hace un escalofrío Yo te puedo contar La perra Que tenía en esa Empezó a saltar A ladrar Dos y media A la mañana Empezar a ladrar A gritar La perra Esa Imagínate De tal manera Empezó a gritar A ladrar Que la casa De entrada Tenía una Esa casa vieja Con la puerta De vidrio La perra La perra De la locura Que tenía Saltó De la puerta A rotel Y cayó Corriendo Pegamos El carajo De mi vida Me echó De esa De mi casa De la casa Me echó Bueno Me fui Mirá que como fue la cosa Que a la semana Porque no podía Estar De las cosas Que pasaban De la ladera Que se abría Albozar Esto El baño Se le voy a apagar A luz Portazo Una cosa Que ahora Te lo cuento Y me agarro Una tele De la china Gracias por compartirlo Che De nada Gracias por escuchar Te mando un abrazo Hasta luego Estamos en vivo Son historias muy fuertes Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Descárgate la foto De perfil Del Whatsapp Paranormal Del 11 27 84 1073 Y reenvíala A tus contactos De Whatsapp Y a tus grupos De Whatsapp Pediles que ellos Hagan lo mismo Pasá la foto Vos también A tus contactos Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Te la bajás Del perfil Del Whatsapp Paranormal Agendanos Más 54 9 11 27 84 1073 Agenda Whatsapp Paranormal Descárgate la foto Reenvíala A todos tus contactos ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Mi nombre es Ángel Hola Ángel Te escuchamos Sí, mirá, rápido No, no creo No creo mucho en eso Sé que hay algo Pero no creo Yo, mi hermano No hace mucho Hace dos años Mi hermano menor Era una persona Muy buena Muy buena No era porque era mi hermano Todo el mundo le decía Era un santo Él era la unión De toda la familia Él no peleaba con nadie Falleció De un cáncer al hígado Yo lo crié yo Porque mis padres Habían muerto Y era como mi hijo Pero a la semana que falleció Estaba acostado No podía dormir Eran las tres de la mañana Estaba empezando a hacer un poquito de calor Por día húmedo como ahora Lo mismo que ahora Porque fue en octubre Y no podía dormir Estaba con la tele prendida En una de esas la tele se pone toda en blanco Me quedé mirando aquí Pensando por arriba Pensando en nada La verdad No pensaba en nada No quería pensar en nada Y Me despierto después Corriendo Diciendo a mi hijo Que Entré Entró 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 a mi hermano Entró a mi hermano Contento Me abrazó Me abrazó fuerte Me abrazó fuerte No fue No 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 Soy de creer No soy de creer En esas cosas Me abrazó fuerte Lo abracé Y Me dijo Que me quede tranquilo Que siga Me abrazó Quédate tranquilo Lo sentiste Sentiste como si fuera de carne y hueso Era de carne y hueso Era de carne y hueso Qué fudal Me decían Me decían que Por ahí me había quedado dormido No No me había quedado dormido Porque me había levantado Estaba mirando la tele bien blanco No estaba durmiendo Sí Porque Por ahí Me quedo en medio dormido Me desperté Y yo mismo Digo No Habrá sido un sueño Tanto deseo No 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 Para nada Te vuelvo a repetir Soy escéptico En eso Pero te pasó Te pasó algo Sobrenatural Che Te agradezco Ángel No No Te agradezco A vos Muy bueno Muy bueno El programa Y Muy Muy bueno Cuando vos contás Las historias Porque le das una Como que Vos me estás Viendo Qué bueno Es la idea Te mando un abrazo Bueno Ocho para vos Gracias Bueno Respiremos Campañolo Mauro Dale Manejalo Ya venimos Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 1015 Esta noche Esta noche Escuchas voces Aunque estés Solo Estás En la Noche Paranormal Hasta la Medianoche Héctor Rossi En la Pop 1015 Hola Hola Buenas noches ¿Cómo están? Bueno Les paso a contar Una historia Que a mí me pasó Realmente Que fue hace Más o menos Dos años De que yo estaba Durmiendo En mi cama Y siempre a las Tres de la Pañera Me levantaba Porque yo sentía Que había alguien Yo le decía A mi mamá Que yo sentía Alguien Que estaba Al lado mío Que me respiraba Y bueno No me creía Después Vinieron unos Familiares A mi casa Dicha casualidad Mi mamá Se tuvo que Dormir conmigo En mi cama Y después De varios meses Sintió lo mismo Que yo Respiración Y alguien Que estaba Al lado de ella Ahí mi mamá Se asustó Llamó al sacerdote Y dijo que Y bueno Bendició la casa Y dijo que sí Que había Alguien Que estaba En pena Un alma en pena Me dio mucho miedo Pero bueno Al final Me creyeron Espero que tengan Una buena noche Y sigan contando Historias de terror Adiós Mándanos tu historia Por whatsapp 11 27 84 10 73 Hola Héctor ¿Cómo te va? Los escucho del año 2016 Que cuando estaban A las tres noches Los domingos Viajando a Bahía Blanca Por un tema laboral Te cuento una historia Que me pasó Hace varios años Estaba en Mar de Plata Con mi familia De vacaciones ¿Viste? Bueno Una noche Ya llegando A la Estando por amanecer Yo descansando Siento que Se acerca una persona Entre dormidos Yo Y me da la mano Como forma de saludo Y en ese mismo instante Me despierto Y tengo mi brazo Extendido Y todo dormido La mano Y todo el brazo Eso es lo que me pasó Saludos Gracias por todo Te escucho todas las noches Gracias ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Héctor Buenas noches Son una acción para mí Ya, mi nombre es Hanna Hola Hanna ¿Cómo te va? Muy bien Muy bien Bueno En esta noche Tengo muchas historias Pero bueno Voy a ser muy breve Porque sé que Hay mucha gente Para contar historias Y la que has contado Hace un ratito Es espectacular Muy bien Gracias Bueno Y como lo has relatado Obviamente En mi caso Bueno Esto yo ya tengo Más de 50 Y esto pasó Cuando tenía 25 años Y mi papá Había fallecido Hacia muy poco Tengo historias de él Muy Que no son tétricas Al contrario Son Más que Más que sueños Fueron Conexiones Pero con lo que voy Concretamente Es que Yo tenía una amiga Psicóloga Que me había pedido Que cuide su casa Bueno Mi amiga En ese momento No es como ahora En los En el año 20-21 No voy a dar nombres Obviamente Esa había decidido Por tener una pareja De su mismo sexo Lo cual Era totalmente Para mí Normal Y Irrespetable Por supuesto Porque es mi amiga Y bueno La quiero Y simple Sus padres Habían fallecido En esa casa Esa tenía un seminario Ese fin de semana En Mar del Plata Y me había pedido Que le cuide la casa Esa venía Ese domingo A la noche Bueno Cuando yo voy a entrar A la casa Siempre tenía La cuestión De mirar Un departamento En realidad Mirar Mirar En Santiago Del Estero Y Belgrano En pleno San Cristóbal Como más o menos Concretamente Cuando yo voy a mirar Por No sé Porque se me dio Por mirar Por La cerradura De esas cerraduras Antiguas De apartamentos Antiguos Estaza La Lamparita O el soporte O la araña No me acuerdo Ya en este momento Que era Veo Todo Vidrios En el piso Bueno La llamo Porque tenía Teléfono fijo En ese momento Y Le digo Si había Como Para poder Solucionar En el momento Así Rápido Me explica Etcé Etcé Bueno Al otro día Esa Ya Fin de ese seminario De psicología Regresa a la casa Mis papás Te repito Habían facecido De forma Trágica En la casa Entonces Ella vivía sola Así Y Yo me quedé Unos días Con esa Y Cuando Cada vez Hablábamos Hablábamos Del tema De la Homosexualidad Pero Era así Tal cual Te lo estoy diciendo Y Lo vivo Hablábamos El tema De la homosexualidad O hablábamos Un tema De sexo Que era tabú Para los padres Es porque Era una chica Criada Muy religiosamente En colegio Religioso Primario Secundario Y demás Y escuchábamos La radio Era auténtico En el momento Automático Más que auténtico Sí Auténtico Y automático Se cortaba Se cortaba La transmisión De la radio Y se cortaba La luz Por más Que subieses Todas Las llaves Que tenías Que subir Y demás No había Forma Dejábamos De hablar Del tema E inmediatamente Y yo soy Una persona De una cuestión Científica Digamos O sea Mi profesión Tiene que ver Con lo científico Y sin embargo Pasaba eso Volvía Otra vez La luz Hasta que un día Dijimos No Esto lo vamos a hacer No De forma Así Normal De charlar De charla De amigas Si no Lo vamos a hacer Una cuestión No lúdica Por supuesto Pero sí A propósito Y era así Tal cual Nombrábamos El tema Homosexual O el tema Diferente Tipo De amor Y era Automático Y escuchábamos La radio Suponte Música En ese momento No recuerdo Porque hace muchos años Atrás Y Se cortaba La 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 transmisión Y por más Que sea una radio A pilas No importaba Se cortaba La transmisión Y a la vez Se cortaba La luz El padre fallecido Se seguía manifestando En contra Yo Estimo Que era más Que todo El padre Porque Con quien más Ella tenía Identificación Con la mamá No había tenido Mucha identificación Y si vos La reías A ella Era mucho Y es mucho Más Fem Que lo que Su hermana Que lo que Aparentaba Su hermana Ser Más Digamos Esa época El tipo ¿No? Pero Eso me quedó Muy grabado Tengo Muchas Historias Así No de aparecidos No de gente Sinceramente Como lo dije En el audio De saludo Pero Sin manifestaciones Y hay algo Que a mí No sé Si me preocupa Héctor Pero Los sueños Premonitorios Se me cumplen Prácticamente El 100% Dejale un punto Suspensivo A eso Y vamos a seguir Charlando ¿Te parece? Dale Gracias 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 Y los escucho Y ya saben Que soy una adicción A ustedes Te mando un beso grande Y los divulgo Dale Gracias Divulgo Divulgo No No Por nada Doctor Cariño Gracias Chau Hanna en vivo 1127841073 1127841073 Son historias verdaderas Desde donde nos escuchan Me mandan un video Al whatsapp Al 1127841073 Lo cuentan por ahí Cuando dormía Cuando dormía en el sofá De la casa de mi abuela Después de tres días Se apagaban todas las luces Viste Y nuevamente Había una sombra blanca De un peticito No sé si era un duende O algo era Venía a despertar Y yo le decía A mi abuela Me están despertando Me están llamando Alguien para ir a jugar afuera Me decía Vamos para el fondo Vamos para el fondo Después empezaba a escuchar Pasos Todo en el comedor De la casa de mi abuela Y siempre me pasaba lo mismo Hasta que después tiraron el cuadro Y no me pareció más nada Pero era terrible Y como me despertaba Y yo lo vi a caminar Y ilumbraba toda la casa completa Era como una luz Pero no le vi la cara fea Le vi la cara Como que si fuera sonriente De una persona Pero no lo pude distinguir Qué es lo que era Así que Este es mi testimonio Hace cinco años Y bueno Lo quería comentar en esta noche Así que Para que ustedes me digan Qué es lo que es De un cuadro de tres duendes Que sonreían como payaso Después de cinco años Me pasó esto Y bueno Buenas noches Gracias Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal ¿Quién habla por teléfono? Hola Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo te llamas? Luciano Ya tuve la oportunidad De hablar con vos En un anterior programa Así que bueno Te paso a comentar Yo soy salteño Y bueno Tengo dos historias Relacionadas No sé si habrá sido A la ciudad de Salta Pero hay uno De los lugares turísticos Que tiene Que es el Cerro San Bernardo Y bueno Resulta que Para llegar a la cima Al cerro El cerro En la cima Uno tranquilamente Sube Y tiene la vista Panorámica De la ciudad Entonces hay tres vías Una del teleférico El otro es por unas escalinatas Y la otra es por la ruta Por las escalinatas Mucha gente Incluso tengo amigos Y familiares Que Dicen que se presencia Hechos paranormales Ahí en las escalinatas Mucha gente Sube por las escalinatas También porque Muchas veces Se hace procesiones Y cosas así Y mucha gente También sube a la cima Para hacer deporte Y actividad física Entonces Te paso Contar dos historias Paranormales Que suceden En esa escalinata Mucha gente Dice Que al subir A las escalinatas Ven fantasmas Ven espíritus Almas En penas Y cosas así Y más aún De noche Entonces Tengo un amigo Dice que una noche Decidió subir Con otro amigo Hacer actividad física Como a las nueve De la noche Y Mientras subían En algunos sectores De las escalinatas Está iluminado Y en algunos no Entonces Al llegar A doblar Una esquina De la escalinata Hay una roca Gigante Entonces Dice que ahí Siempre se ve Una mujer Sentada de noche Siempre se ve Una mujer Sentada de noche Entonces Al subir ellos Dice que Efectivamente Al no haber Mucha gente Al transitar A esa hora Lamentablemente Vieron a esa mujer Sentada ahí Lo que primero Ya que estaban ahí En la mitad De llegar al cerro Decidieron subir Nomás Y continuar El trayecto Pero Se persinaron Y vieron Una mujer Sentada Y la otra Es que En ese mismo Trayecto De la escalinata Resulta que Una pareja Decidió Ir a hacer Actividad física Y al momento De bajar Dice que Del frente De ellos Veían dos Chiquitas Gemelas O sea Similares Entonces La pareja Se preguntaron Qué hacían Dos nenas Alta hora De la noche Solas O sea Son chiquitas Qué hacían A esa hora Entonces Sintieron El cuerpo Que se les helaba Que las cabezas No sé Se les agigantaban ¿Viste? O sea Cuando uno Presiente algo malo Siente esa sensación ¿No? Y dice que Nada La novia Del muchacho Dice Persinate Persinate Dice Porque Pueden ser almas Dijo Y le llamó la atención Y bueno Pasó por su lado Y bueno Y muchos testimonios Ahí así Hay fotografías también Que mucha gente Se saca de noche Y bueno Uno nunca sabe O no entiende Qué es ¿Viste? Gracias Bueno Dale Está bien ¿Me querías agregar algo? Sí Sí, sí Lo último Yo en mi colegio Resulta que Bueno Yo cuando estaba En el secundario En el 2018 En mi colegio En el turno mañana Hay un chico Que lamentablemente No fue Ese día al colegio Y se hizo Como dicen allá La yuta O sea Faltó al colegio Entonces Este chico Se fue al cerro San Bernardo Con unos amigos Hicieron No quisieron Asistir a clase Y bueno Faltaron Y se fueron Al cerro ese Que está ahí A dos cuadras De mi colegio De mi antiguo colegio Entonces Salió una noticia Al día siguiente Que uno de los chicos De ese colegio De lo que faltaron Uno lamentablemente Tuvo un accidente Y se golpeó La cabeza Contra las rocas Y bueno Dice que Cada dos por tres Por ahí se ve El espíritu De este chico Así que bueno Qué de historia Sé que trajiste Te mando un abrazo grande Sí Gracias loco Quédense con nosotros Estamos en vivo Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop Ciento uno cinco Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la Pop Ciento uno cinco Como te prometí Una historia Atrapante Una historia Que te interesa Que nos gustaría Que nos cuentes Si has pasado Por alguna de estas Sensaciones O sentimientos A través de nuestras Redes sociales Arroba Héctorlocutor Ok En Instagram Héctorlocutor En Twitter Con el hashtag De 20 a 24 Pop Radio Vamos a hablar Como te prometimos Sobre el bajo astral Es un lugar En el que el mundo físico Y el mundo inmaterial Se mezclan Es decir Es una de las muchas Dimensiones alternas Que existen Pero en ella Viven las almas De aquellos Fallecidos Por ejemplo Que por estas Energías espirituales No pueden seguir El camino Hacia la luz Esta dimensión Forma parte Del plano astral Que a la vez Se divide En 7 subplanos Cada uno Tiene su propia Energía Su propia Frecuencia Vibratoria El bajo astral El bajo astral Es el séptimo Subplano Y recibe Como antes Te contábamos Este nombre Porque es el nivel Más inferior Es la banda De frecuencia Relacionada A las emociones Y también A los pensamientos Negativos Debido a las energías Que llegan Al bajo astral Y a las Manifestaciones Dentro de él Se dice Que está Habitado En su mayor Parte Por sombras Habitado Por demonios Espíritus De asesinos Violadores Viciosos O El alma De cualquier Persona Que haya tenido Una actitud Destructiva En su vida También Se dice Que las almas De los suicidas Habitan Este mundo Por todo El tiempo Que se suponía Que debían Vivir Pero viven Bajo un ambiente De angustia Un ambiente De desesperanza Durante ese Período Por otro lado Pueden transitar Por este plano Los seres Que no han aceptado Su partida Del mundo físico Porque fue Algo muy Inesperado O porque Aquellos sentimientos De odio De resentimiento O de amor Excesivo Se convierten En una causa Que impide Su partida Hacia la luz O hacia Planos Astrales Superiores Se dice También Que estos seres Malignos Del bajo Astral Buscan Satisfacer Aquellos deseos Atrapando A alguien Sensible Del mundo físico Y actúan Como parásitos Normalmente Estos seres Se alimentan De nuestra Energía Vital Por eso Manipulan La mente Para que tengamos Cierto tipo De deseos Que ellos Prefieren Como por ejemplo Beber Tener sexo Y algunos otros En general Están felices Estos seres Con manipularnos Con debilitarnos Con hacernos Adquirir Algún tipo De adicción Pueden Incluso Llegar A tocar Traumas Serios Como Depresiones Trastornos De personalidad Y siempre Van hacia Aquella persona Débil De mente De carácter Aquellas personas Que son Sumisas Hay quienes Reportan Haber tenido Problemas Físicos Que desaparecen Con una Limpieza Espiritual También Pueden Ocasionar Problemas Energéticos Hay bloqueos Sin razón Aparente Pero tienen Que ver Con estas Almas De la Oscuridad Estos seres Malignos Llegan a nosotros Por viajes Astrales Que salen Mal Que Se complican Por juegos Peligrosos Como la Ouija Tema Que hemos Hablado En varias Oportunidades Aquí En el Programa O el Contacto Con personas Que ofrecen Prácticas Espirituales Oscuras También Llamada Magia Negra En el Caso De los Viajes Astrales Puede Ocurrir Que las Entidades Del Bajo Astral Logren Sincronizarse Con la Frecuencia Vibracional Del Viajero Si Este Se Encuentra Sumergido Con Energía Negativa Claramente No Cuando Esto Ocurre Los Seres Pueden Incluso Unirse Al Viajero Cuando Recibimos Un Daño Intencional Por Parte De Otra Persona Cuando Nos Tiran Mala Onda Mala Vibra Nos Desean El Mal Que Vos Sentís No Te Ha Pasado Alguna Vez Que Has Entrado Un Lugar Y Sentís Esa Mala Vibra Energía Es Porque Alguien No Está Teniendo Una Buena Vibración Con Nosotros O Porque Hay Alguien Que Está Mal Intencionado Porque Tiene Un Sentimiento De Envidia Bueno Esa Energía Fe Y Oscura Se Está Moviendo En ese Plano Es Una Cuestión De Energía Como Bien Te Decíamos Y También De Poder Mental Ya Que Incluso Podemos Hacernos Mal A Nosotros Mismos ¿No? Cuando Nos Ponemos Negativos Tenemos Mal Los Pensamientos Nos Levantamos De Mal Humor Y Todo Es Un Caos Bueno Esto Alimenta La Influencia Del Bajo Astral Los Especialistas Dicen Que Hay Varias Circunstancias Involuntarias Que Uno Sin Querer Atrae Por Ejemplo Una Debilidad Física Psíquica O Emocional Una Enfermedad Mental Depresión El Uso De Alcohol De Drogas De Calmantes En Exceso Bueno Eso Va Complicando Y Va Atrayendo Esta Influencia Negativa El Primer Paso Para Protegernos De Seres Malignos Es Evitarlos Que Tenemos Que Hacer Debemos Impedir A Toda Costa El Contacto Generado A Través De La Magia Negra O A Través De La Negromancia Por Otro Lado Es Posible Despegar A Un Ser Del Bajo Astral De Una Persona Mediante La Limpeza Energética Como Mucha Gente Hace O Durante Una Proyección Posterior En La Que El Cuerpo Astral Logre Quitárselo De Encima Al Aumentar Su Frecuencia Vibracional Sin Embargo Lo Más Importante Querida Comunidad Paranormal Para Protegernos De Las Entidades Del Bajo Llenar Nuestro Cuerpo Astral De Luz De Fortaleza Y Como Hacemos Elegimos El Camino De La Bondad De Las Cosas Buenas De La Generosidad Y Del Amor Hacia Todo El Que Nos Rodea Quienes Transmiten Luz Paz Elevación Espiritual Alegría Felicidad Alejan Las Entidades Malignas Y También Su Influencia Historias Reales Contadas En Primera Persona La Noche Paranormal Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo va? Mi nombre es Brian Soy de Lomas de Zamora Mi historia es esta Yo una vez Estaba trabajando En una panadería Y estaba Decorando Unas facturas Y veo Estaba en una mesa Que era larga Debía tener unos 15 metros De largo Y yo estaba parado En el medio Estaba solo En esa parte Del depósito Decorando las facturas Y veo Por el costado De la mesa Que por abajo Pasa alguien Caminando Y no le di bola Pensando que era Mi imaginación Pasa Un minuto Minuto y medio Y siento que por abajo De la mesa Me tocan la pierna La verdad que fue Muy fuerte En ese momento agarré Y me fui para el otro lado Donde están Los otros chicos Trabajando La radio está muy buena Acá hace como Dos meses Donde yo estoy trabajando Hay una puerta De vidrio Y una ventana Que da la calle Todos los días Veía Una sombra Que pasaba Por la puerta Pero no llegaba A cruzar la ventana Se quedaba como En una parte Que divide La ventana De la puerta Pasa ahí Toda la noche Todo el día Y entonces un día salgo Miro y no había nadie Y digo Que raro Una sombra negra Una sombra Alta negra Pero que será eso Entonces Yo Que bárbaro Que será eso Y bueno Todos los días lo mismo Después me voy a mi casa Porque este es mi trabajo Yo cuido un abuelo Me voy a mi casa Le digo a mi hija Sabes que pasa una sombra Le digo todos los días Y queda Ahí en la paredcita Le digo Ya me está dando miedo Le digo a mi hija Que será eso Le digo Porque salgo afuera Y no pasa nadie Le digo Pasa por la ventana No pasa por la ventana Pasa por la puerta Y queda ahí No pasa para ningún lado Cuando vengo Cuando vengo el día lunes De mi casa A mi trabajo Me dice la señora La hija del abuelo Sabes Mónica Dice Ayer murió el chiquito De acá arriba El chiquito Es un chico de 20 años Dice Ayer murió Digo Debe ser la parca Que yo vi No sé Bueno Esa es mi historia Bueno Muy lindo el programa Hace poco lo escucho Porque yo no soy De escuchar mucho radio Y un día dije Bueno voy a escuchar radio Porque el abuelo Duerme muy temprano Y bueno Me puse a escuchar Buscar Y encontré Muy lindo Me encanta Este programa Saludos Hola Héctor Hola a todos Yo te escuchaba Unos años atrás Me llamo Luis Y hoy me animo A contar lo que me pasó Primero Me despierto una mañana Y veo a tres niños sombras Jugando arriba De la heladera Y desaparecieron Cuando llamé a mi hermano En ese momento Tenía 14 años La segunda fue en una chacra En Santa Cruz Estaba acostado Ya para dormir Era temprano A las 8 de la noche Y siento que me tocan La espalda Dos veces seguidas Lo pude ignorar Pero no me olvidé La tercera fue de madrugada Mandando whatsapp a mi novia Hacía mucho frío Había nevado Me acuerdo que estaba acostado Acurrucado Tapado hasta la cabeza Y de repente Alguien Se me tira encima Quedé shockeado Inmóvil Hasta que agarré fuerzas Y me destapé Obviamente no había nadie Jamás me voy a olvidar Ese peso que cayó Arriba mío Esa madrugada Gracias Te extrañaba Héctor Gracias por volver Buenas noches Quería contar mi experiencia A la vez de 11 años Estaba sentada al lado De la ventana Y escucho A un bebé Que lloraba Al lado de mi ventana Pero se escuchaba Bien clarito Y era como A las 11, 12 de la noche O más Y no pasó una sola vez Y no pasó Varias veces Héctor Hector Soy Vero Policía Patrullo de noche Tengo 29 años En la fuerza Conocí a una compañera Fuimos mamá Pero ella tuvo la desgracia De que su hijo murió a los días Y ella a los meses Murió de tristeza Siempre me dijo Que se quería ir con su hijo Yo siempre le decía Que tenga otro bebé Pero ella no lo superó Esto fue hace 29 años Hace unos meses Me crucé con una chica Muy parecida a ella Que me pedía Si la podía llevar A su casa Yo la miré Tenía la misma pollera Que mi compañera Los labios rojos La dejé en su casa A los días pasé por la casa Que dejé a esa chica Pero ahí no vivía Ninguna chica Y sus palabras fueron Nunca te olvides De tu amiga ¿Cómo te va? Yo te cuento mi historia Yo tenía 5 años Estaba en la casa Mis abuelos En la provincia de Jujuy Jugando la bolita En ese momento Con otro vecinito En la casa de la abuela De este pibe Jugando la bolita Sentados ahí Como si fuese En posición de indio Jugando como si fuese La edad de nosotros 5 o 6 años Veo que Detrás de unos tachos De 200 litros Que tenía arena Esta señora En la casa Sale un nene sin cabeza Me acuerdo patente Porque rayas naranja Con blanca Y pantalón azul Pero sin cabeza Y no tenía sangre No le faltaba nada Era como si fuese Que hubiese nacido así Lo más chistoso Es que con el otro nene Lo vimos Y pasó por entremedio De nosotros Donde estábamos Pondiendo la bolita El otro Imagínate Pegó un grito en el cielo Avisó a la abuela Que lo que habíamos visto El nene El nene cuando pasó Cuando pasó por el medio Entre nosotros Se escurrió Detrás de unos rosales Que tenía esta señora Y desapareció Y yo me quedé ahí Mirándolo Porque pasó por el lado mío El nene empezó a gritar Vino la abuela A mí me mandaron Con mi abuela O sea La vecina Al lado Y Pero eso es un recuerdo Que me quedó Para toda la vida Imagínate Son 5 o 6 años Hoy por hoy Tengo 37 Y no me lo acuerdo Como si fuese Que pasó ayer Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 ¿Quién habla por teléfono? Hola Hola, buenas noches Hola Sí, ¿cómo te llamás? Hola, Nadia ¿Nadia? Sí Hola, Nadia Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Resulta que a mí me pasa Que por ahí sueño cosas Y después como que suceden O tienen algo que Como que pasan De vuelta Pasan estas cosas Por ejemplo En el 2000 Una de las cosas que me pasaron En el 2019 Yo pierdo un embarazo En ese momento estaba embarazada Y sueño que A todo esto estaba yo con embarazada Y sueño que Estaba Que de la nada Tenía al bebé ¿No? Me iba a internar Tenía el bebé Y Y de repente Bueno Me cruzo el frente Y con el bebé Todo desnudo Y voy a una retacería A comprar un pedacito De tela Compro el pedacito De tela Todo Me voy a la casa De mis suegros A mostrar al bebé Todo Con el bebé Aupa Y cuando voy a mostrarlo No estaba más Y le digo No, no, esperen Que se me cayó el bebé Y los hago Como que se queden Todos quietos Sí Yo me agarro A mirar Algo muy chiquitito Y digo Ay no Mi bebé cayó Bueno Pasa eso Este Me despierto Angustiada Asustada Todo Y resulta Que A las tres semanas Dos semanas Tres semanas Empiezo con pérdidas Empiezo con pérdidas Y resulta Que el embarazo Se me había detenido Hacía No sé Dos semanas antes Semana y media antes Dios mío Sí Bueno Sí Eso fue como Muy shockeante Este Después también Me pasó una vez Con un tío Que falleció por COVID También me pasó Y Y también Trabajo en un Local Que se escuchan Cosas O sea que tenés Muchas conexiones A través de los sueños Tenés premoniciones Y en este local En el que trabajás ¿De qué es el local? Un polirubro Ajá ¿Y qué se escuchan? Se escuchan ruidos Los juguetes Que se caen Eh Eh Se Unas compañeras Ven como sombras No soy yo sola Una compañera También ve sombras O estás O estás en la oficina Y escuchás Taquitos Así como que alguien viene ¿Pasa toda hora eso? Pasa en todo momento Y más a la hora Cuando nos tenemos que ir Nosotros a las 7 horas Por tema de pandemia Cerramos Sí Nos quedamos un rato más Y es peor Es como que Se escuchan más cosas Que se caen Vos vas a ver al fondo Y no hay nada Está todo tal cual Pero vos sentiste Pero vos sentiste Que se cayó algo Pasaron a veces Noches Que se caí Se cayó toda una tabla Una madera Ranurada Toda Cosas raras Qué bárbaro Che, gracias por contarnos Tus testimonios No, gracias a vos Sector Muy lindo tu programa ¿Cómo nos descubriste? Y mi marido Me viene a buscar A las 7 de la tarde Más o menos A la casa de mi mamá Y hasta las 12 de la noche Estamos en el auto Dando vueltas Dando vueltas Hasta que termine el programa Con el bebé ¿De casualidad Se suben un día En Zapping Y escucharon la pop? No, siempre los escuchamos Los escuchamos En la primera temporada Ah, bien, bien Y después Lo dejamos de escuchar Y un día así También, sí Haciendo Zapping Te volvemos a escuchar No Y ahí nos quedamos Y ahora Es todos los días Que a las 12 de la noche Volvemos a casa Porque escuchamos Damos vuelta Damos vuelta Damos vuelta Escuchame Me mandan un video ahora Diciendo que nos escuchan Así lo podemos compartir En las redes Dale, dale Ahí, arriba del auto Te mando un beso Les mando un beso Dale Un besote para vos también Gracias Chau, chau Chau, chau Señoras y señores Este es el verdadero ritual radiofónico Pero llegó el momento Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Te invito a escribir en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Recuerden que después la historia La subo a mi canal de YouTube A Héctor Locutor Héctor Locutor Suscribite a mi canal de YouTube Para escuchar las historias En Instagram Arroba Pop Radio A comentar el video del fantasma del cementerio Sin rostro Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es la historia real de El señor de las moscas En primera persona Me llamo Raúl Soy enfermero No voy a mentirles Me mantuve virgen hasta los 34 años Es en ese periodo donde comienza mi extraña y aterradora historia Siempre tuve mala suerte con las mujeres Durante mi adolescencia fui muy tímido Y jamás conseguí citas Siendo ya un adulto La cosa no parecía mejorar En mi trabajo Había una enfermera que me tenía enamorado Pero siempre me tiraba para atrás Me decía que no podía Que estaba ocupada Y cosas por el estilo Hablando con un conocido de este tema Él me reveló un secreto Me dijo que yo debía escribir en un papel Mi nombre Junto al nombre de la enfermera Luego poner allí pimienta negra Y quemar ese papel Cualquiera se hubiese reído ante aquello Pero yo lo tomé muy en serio Lo hice y a los pocos días Ella me estaba invitando a pasar la noche Lo extraño fue cuando ella dejó de hablarme Me comenzó a ignorar por completo Yo estaba satisfecho Pero quería más Probé de nuevo aquel hechizo Con mujeres distintas Tres, cuatro, cinco veces más En todas y cada una de las ocasiones Funcionó Pero el resultado Siempre era el mismo Las tenía por una noche Pero luego las perdía En una ocasión Me sentí realmente mal Era una chica Que me tenía obsesionado La llené de mensajes Llamadas de WhatsApp Ella me bloqueó Una noche Sonó mi teléfono Era una notificación Me puse más que feliz Al ver que ella me enviaba un audio Pero al oírlo Se me puso la piel de gallina Mirá, flaco Dejate de acosar a mi novia Porque te rompo toda la cara Y ni vos vas a poder curarte solo Enfermero, enfermo Me sentí desolado Pero también furioso Volví a ver a la persona Que me había enseñado el embrujo Me dijo que se podía hacer algo más fuerte Para separar parejas Yo seguí las instrucciones Escribí el nombre de la chica Y el de su novio en un papel Luego puse pedazos de carne Envolví ese papel Y lo puse varios días En una maceta Para que se pudriese A la semana Ella estaba llamándome para verlos Aquello me obsesionó Al punto de que tenía Varias macetas en casa Con esa podredumbre Allí estaban puestos Los nombres de las que me habían rechazado Me volví un Casanova Un ladrón de novias De esos que tienen Muchos amoríos al mismo tiempo Pero Acá es donde lo terrorífico comienza Yo tengo una terraza Donde pongo mis plantas Siempre que los amoríos funcionaban Yo limpiaba aquello Pero una siesta Me levantó un olor apestoso Escuché ruidos en mi terraza Me levanté y fui hasta las escaleras Que estaban en el lavadero Que da la terraza Mientras iba subiendo Podía oír el barullo De muchas moscas Pensé que quizá Pude haber dejado algo podrido Efectivamente al llegar Vi al intruso en mi casa Había un tipo Un viejito arrodillado Metiendo las manos en una de las macetas Mi primera impresión Fue que se trataba de un lillera Porque apestaba Y tenía un montón de moscas revoloteando Era flaco Y con ropas de color marrón El saco y el pantalón que tenía Parecían quedarles grande Le grité ¡Salís ya mismo de mi casa! El viejo se dio vuelta Tenía los ojos amarillos como un gato Asomaban un par de dientes Medio torcidos Entre labios secos y ajados Era calvo Pero con una abundante barba blanca Cuando sacó las manos de la maceta Vi que tenía uñas largas Agarró un bastón Que estaba en el suelo Y usándolo de apoyo Lentamente se levantó Sin decir nada Vino en dirección hacia mí Mientras esas moscas de mierda Lo seguían revoloteando a su alrededor Yo salí rajando de ahí Me tropecé Y caí rodando por las escaleras Me torcí el tobillo Pero pude llegar hasta la puerta Entré y cerré con llaves Pude oír como aquel viejo Iba bajando con su bastón Lentamente riéndose Raúl, hágame un favor Y llene mis macetas Aquel viejo comenzó a perturbar mi hogar Si yo no hacía los embrujos Él hacía cosas malas Yo volvía del trabajo Y encontraba todo tirado O podía escucharlo Caminando por las noches Con las moscas Y ese olor apodrido Tocaba la puerta de mi cuarto Con su bastón y decía Tenés miedo de un viejo Raúl Solo te pido que seas mi jardinero Yo era infeliz Pero no tenía alternativa Una de mis tantas amantes Se volvió insistente conmigo Al punto de que corté Toda comunicación con ella La loca me iba a ver al trabajo Me seguía por la calle Le puse los puntos Le dije que si me volvía a molestar Le metí a una perimetral Una noche Me desperté escuchando ruidos en mi terraza Pensé que era ese viejo de mierda Pero me parecía raro ya esa semana Porque yo ya había llenado las macetas Me levanté Encendí la luz de la terraza Y subí las escaleras Allí estaba Esa mujer demente Había tierra por todos lados Las macetas estaban tiradas Ella estaba desnuda Cubierta en tierra y sangre La vi de rodillas Metiendo las manos en un plantero Al verme sonrió y dijo Amor Me hice cargo de esa perra Ahora podemos estar juntos Yo no tuve tiempo de interrogarla Cerré la puerta y llamé a la policía Mientras esa loca golpeaba la puerta Y reía histéricamente La policía vino a llevársela Pero luego revisaron también la terraza Mientras yo estaba abajo Uno de los oficiales bajó Me miró seriamente y me dijo Señor Queda usted detenido Yo no puse resistencia Pero sí me quejé De que no se me diga El porqué de mi aprensión Luego de varias horas En la comisaría Fui interrogado Casi vomito Cuando me contaron Que esa desquiciada Metió un corazón humano En una de mis macetas Esa mujer Había asesinado A una de mis amantes Y de algún modo Pudo entrar en mi casa Yo dije que no tenía Nada que ver con aquello Pero entonces El comisario me dijo Que había más restos En otras macetas Que estaban siendo analizados Habré pasado una semana preso Mientras allanaba mi casa Hasta que descubrieron Que aquello Era solo carne podrida Que no era humana Tuve que contarles todo Y me dejaron en libertad Por supuesto Que ese viejo Siguió molestando Y exigiendo Que llenara las macetas Recuerdo una ocasión En que yo estaba solo En el trabajo Y un paciente Ya muy mayor Acababa de fallecer En esos casos El protocolo Es esperar a que venga El médico Y luego que se lleve En el cuerpo Aquella madrugada Llovía mucho Y por eso El médico tardó Yo cubrí el cuerpo Con una sábana Y esperé Mientras estaba en mi oficina Escuché ruidos En la habitación del paciente Fui a revisar Al momento de entrar Con horror Vi como el cuerpo acostado Levantaba el torso La sábana cayó Aquel fallecido Tenía los ojos en blanco Y la cara llena de moscas Con una voz de ultratumba Me habló Raúl Solo vengo a decirte Que no te olvides De lo mío Salí corriendo Por el camino Me choqué con el doctor Al verme tan nervioso Me preguntó ¿Qué pasaba? Le dije Que me había parecido Ver una reacción En el paciente muerto Fuimos rápido Pero luego de verlo Me dijo que aquel hombre Llevaba varias horas Fallecido Tuve que investigar Para saber La identidad De aquel anciano diabólico Siempre toma Distintas formas Pero en la Biblia Se lo llama Belzebú El señor De las moscas No voy a decir De qué provincia soy Ni en qué año Pasó esto Fue un crimen Fue un crimen Muy escabroso Aquel de la mujer Con el corazón arrancado Pero lo que si voy a contarles Es que mi trabajo De enfermero Siempre lo hice En un psiquiátrico El que me había enseñado El embrujo Era uno de mis pacientes De esos borderline Que tienen pocos ratos De cordura al día Cuando fui desesperado A pedirle ayuda Para librarme Del señor De las moscas Muy diabólico El tipo me dijo ¿Por qué se cree Que estoy a cabo en hombre? Es por culpa De ese demonio Pero no se preocupe Él me dijo Que si yo le conseguía Otro jardinero Me dejaba de molestar Ahora usted Puede hacer lo mismo Mucho tiempo Muchos años Tuve que soportar La presencia diabólica Del señor De las moscas Yo no estaba dispuesto A ser partícipe En la ruina De la vida De otra persona Pero entonces Una noche Por casualidad Me crucé con ustedes Vi la oportunidad perfecta Yo ya dije Como es el embrujo No lo hagan Ahora ustedes saben Yo soy libre Con esto me basta Él está junto a mí Sonriendo Mientras escribo esto Sé que cuando mi anécdota Llegue a miles De aficionados radiofónicos La maldición estará rota Al menos para mí Es al menos un consuelo Saber que si le arruino La vida a otro No sabré jamás quién es La advertencia Está sobre la mesa La hechicería Es peligrosa Es como la carne Podrida Que atrae moscas Pero quiero decir Algo más Antes de despedirme Perdonen Si esta noche Escuchan un zumbido O sienten un aroma agrio En el aire de su casa Quizás Ya esté con ustedes El señor De las moscas Esta historia es real Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Buenas noches Héctor Muy bueno el programa Bueno mi nombre es José Soy de Merlo Soy camionero Los que le voy a contar Me pasó a mí En persona Una noche Viajando De Santa Fe Para Buenos Aires A la altura De San Lorenzo Por la autopista 1 12 kilómetros Antes de llegar a Rosario San Lorenzo Tiene 3 entradas 3 bajadas de autopista La autopista sur La bajada sur De la autopista A esa altura Nada Voy circulando Con el camión Y veo De repente Una mujer Haciéndome seña Y del sanjón De la mano derecha De la banquina Un reflejo hacia afuera Como de la luz De un auto Como si se hubiera Despistado un auto Al sanjón A como pude Paré unos 50 metros Más adelante Mientras que estaba parando Seguía viendo Por el retrovisor Derecho mío La mujer Y el reflejo De la luz Me tiro lo más A la banquina posible Pongo balizas del camión Cuando me bajo Termino de pasar el camión De mi lado izquierdo Cuando llego Atrás Atrás del camión No veo ni a la mujer Ni el reflejo Automáticamente Me subí al camión Seguí rumbo Pensando que Que lo había alucinado Por el cansancio Meses después Me toca ingresar A San Lorenzo De madrugada Paro en una YPF Que está cerca del puerto Se me da por comentar Con otros camioneros Que me había resultado extraño Que el peaje De la bajada sur No estaba funcionando A lo que me dicen Que no podían trabajar La gente Porque estaba cerca El cementerio Y escuchaban ruidos Y que le golpeaban Las cabinas Y no había nadie Entonces les cuento Lo que me había pasado Y me dicen Que sí Que era La vieja del auto Como le decían En la ruta Y que los que llegábamos A parar No nos pasaba a nadie Pero la gente Que lo ignoraba Más adelante O pinchaban una rueda O se les rompía el camión Son cosas de Creer o reventar Como quien diría Esa es la historia Que me ha pasado en persona Abrazo Muy buenas noches Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, sí, buenas noches ¿Cómo te llamás? Hola, sí Me llamo Juan De Rodríguez Hola Juan Te escucho Escucho tu historia Bueno, mirá Te paso a contar mi historia Esto pasó Cuando éramos chicos En la casa de mi mamá Se escuchaba Que se movía la silla La zona se abría Se caían los platos Las ollas Bueno A todo esto Lo recomiendan una señora Una curandera Mi mamá Mi hija Bueno, nos fue a limpiar la casa ¿Viste? Sí Por allá entran En una de las piezas En una de las habitaciones Y empiezan los gritos No, ya eras mío Ya eras mío Había ido con el hijo La señora A todo esto El chico Empecé a hablar No sé En un idioma Con Con la persona Que se metió en el cuerpo Ellos me están usurpando Mi lugar Quiero que se vayan Y aquí Le hablaba Y bueno La señora Cuando salió la pieza La señora Era flaca Pero estaba Toda inflada La curandera Estaba toda inflada Hacía que fumaba Que reía Una risa Pero maléfica No sabés lo que era eso Te da miedo Te cuento Y se me pone la piel de gallina Era otra persona Como si estuviera poseído Exactamente Tal cual Era otra persona Bueno A todo esto Por suerte O sea Pudo curar la casa Pero a todo esto Antes de que se le salga A la persona encima El espíritu dijo Que se iba a llevar Uno de nosotros Con ella Y a los meses Encontramos a mi hermano Pobrecito Tirado en un arroyo A toda una piedra Uy la puta madre Perdona Tremendo loco No Es una historia Que no sabés Pero bueno Es lo que nos pasó Y es una historia real Gracias Che Te mando un abrazo Nos vemos Gracias a vos Gracias Que programa fuerte Nos da respiro Últimos minutos Hasta llegar a las 12 de la noche Noche de lunes En vivo Numeral De 20 a 24 Pop Radio Buenas noches Héctor ¿Cómo andás? Soy Leandro De Loma de Zamora Acá te escucho siempre Siempre con la mejor compañía Mi historia es la siguiente Mi tío Tiene una cochería Muy conocida En Loma de Zamora Más de 50 años De trayectoria Y bueno Nosotros tenemos Salas velatorias Tenemos La cajonera Que es donde se guardan Los cajones Y bueno Un día Vamos a comer los cajones ¿Todo bien? Y vemos por la cámara Que el cajón Se expulsa O sea Se cae Pero no se cae De manera normal Se cae violentamente O sea Como que alguien empuja Y tras cartas Se ve una sombra blanca En la cámara Y los cajones Estaban como arañados ¿Viste? Raro Raro Rarísimo Y por la cámara Con mi tío Lo único que pudimos captar Que fue que Se vio la sombra blanca Y después de la sombra blanca Se oyó Cuando el cajón Se expulsa Se abre O sea Lo tiran Y uno de los cajones Como que adentro Hacia afuera O sea Como que alguien está Dentro del cajón Y empuja la tapa Del cajón Y se cae la tapa Y esa fue la historia Más rara que vi en mi vida Y ahí no hay Correntada de aire No hay nada Porque es un lugar Hermético Cerrado Es una cajones La cimentana Lo que estaba Era el portón Y el portón Estaba cerrado O sea Si queríamos jugar Al juego de la copa Nosotros curiosos Le dijimos que sí Empezamos a armar El abecedario Buscamos la copa Y solo teníamos Luz de una vela Al principio Todo comenzó Como un juego Nosotros Nos echamos la culpa Entre tres Que movíamos la copa Pasamos al siguiente nivel Cuando la amiga De mi hermana Preguntó Si queríamos saber Si el juego Era verdad Dijimos que sí Pusimos los cuatro El dedo en la copa Dijimos que si había Alguien Se hiciera notar Con alguna señal Empezamos a notar Una luz azul Que se movía Por toda la cocina Techo Piso Mesada En ese momento Al ver la luz Nos asustamos Quedamos pálidos Del miedo Llegó un momento Que la luz Se metió en la cerradura De la puerta Y la misma Comenzó a sacudirse Muertos de miedo Los cuatro salimos Corriendo Dejando el juego abierto Cuando se nos pasó El miedo Volvimos a la cocina Y vimos el abecedario Todo desarmado La copa rota En el piso Acto seguido Ordenamos la cocina Para que mi madre No se diera cuenta Lo que habíamos hecho El día siguiente Fue un día normal Hasta que llegó la noche Y me fui a dormir Dos y media en punto Me despierto Miro a la puerta De la pieza Y veo una silueta De una mujer Sin brazos Ni cabeza Con un vestido Con un vestido Flotando Siento que se me empieza A acercar Con pasos muy lentos Pude deducir Que era una persona mayor Por la forma De arrastrarse Me tapé hasta la cabeza Me quedé dormido Al otro día Creí que era una pesadilla Hasta la siguiente noche A la misma hora Me volví a despertar Y ahí estaba parada Como la noche anterior Acercándose Me dijo Quedate tranquilo Me apretó la mano De golpe tiró bolitas Al piso Picaban una y otra Caían debajo de la cama Ese ruido Solo lo escuchaba yo Luego nos terminamos mudando Y mi madre Murió ¿Quién habla por teléfono? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Esteban Hola, Esteban ¿De dónde? De San Martín Bueno Historia 100% real Te escucho, Esteban Adelante, dale En el año 1993 Cursaba el primer año De la escuela De suboficiales Sargento Cabral Del Ejército En Campo de Mayo Y los aspirantes Más viejos Los de segundo y tercer año Nos contaban una historia De que En un sector de la escuela Donde había Un Este Un árbol Muerto Era un árbol muy alto Seguramente un eucalipto En ese lugar Se había suicidado Un aspirante Ahorcándose Y que en las noches De guardia En ese lugar Aparecía La imagen De ese soldado Una noche Si me decías No, digo Dije Digo Porque me imagino La situación ¿Tuviste la posibilidad De ser testigo? No directamente Pero una noche De guardia Donde estaba acostado En otro sector De la escuela Sobre la ruta 8 Donde pasa el tren General Urquiza Que va a la estación Lemos Estábamos de guardia Y en ese sector Entre el polvorín Y los establos De la caballería Se escuchó Una ráfaga De fusil Y bueno Toda la escuela Se puso en alerta Porque hacía muy poco Por el tema Del copamiento A la tablada En el año 93 Bueno Empezamos a Hacer una recorrida Y bajo el árbol Donde supuestamente Se había ahorcado Este soldado Un compañero mío En la ciudad De Diamantes Entre Ríos Se voló la cabeza Con el fusil En la boca Ay, ay, ay Qué remate Y quedó el mito Como que De la desesperación Nunca se supo bien El porqué Pero quedó el mito De que Se le había aparecido Este soldado Y del mismo sector Decidió quitarse la vida Gracias Esteban Te mando un abrazo Abrazo Chau chau Historias reales Hola Les cuento mi historia Habremos tenido Con mis hermanos Aproximadamente Entre 12 y 13 años Y un día Viene mi papá Con un amigo Que tenía una hijita Rubiecita No recuerdo Eran de una provincia No recuerdo Si era Entre Ríos O Corrientes O Misiones Mi mamá Tenía unas fotos Arriba de un estante Y la nenita Empezó a marcar A toda la gente Que ya no vivía A toda la gente Que ya estaba muerta Y cuando entró Meditación Empezó a llorar Que se quería ir Que habían espíritus Desde entonces Con mis hermanos Siempre nos acordamos De esa historia Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Empezamos a cerrar Hay mucha gente Que quiere descomprimir Para irse a dormir En paz Porque no pueden más Salimos del clima paranormal Contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 El whatsapp de la noche paranormal Hola Héctor Buenas noches Soy Jonathan Despeleta Chafer de la línea 247 Bueno Terminé el turno Con la radio Al palo Para nosotros Excelente lo quitó Sí Héctor Escuché una señora llorando ¿Viste? Lloraba una señora Se escuchó una señora llorando Cuando atrás del chabón Viste el lamento Que pusimos hace un rato Hola Héctor Hola chiquis ¿Cómo andás papá? Bien locos Dale que nos vamos Estoy escuchando en la pop Acá estoy de seguridad Acá en el barrio de los sauce Me llamo Luis De mi reyes Estoy escuchando Lo que estaba comentando El muchacho ahí Se escuchaba Una señora quejándose Y se cortó Se escuchaba Sí Héctor Rosy Se escuchó Estoy escuchando La pop por otra radio Y se escuchó Por otra radio querido ¿Qué escuchás? Por radio continental Héctor Loco Me dejaste los ñoques En la garganta Boludo Es impresionante Como se escucha Al principio Se escucha Que alguien Tira un suspiro Paranormo Después bueno El lamento ese De atrás Dale que llegamos al final 11 27 84 10 73 ¿Quién llegó hasta las 12 de la noche conmigo? Terrible Héctor Lo escuché todo Primero un grito Y después llanto de la mujer Terrible Quedaron todos paralizados Loco Mandame un video Por favor Al Whatsapp Paranormal Al 11 27 84 10 73 Héctor Yo llegué a las 12 de la noche con vos ¿Quién llegó al final del programa? Los quiero ver en un video 11 27 84 10 73 Héctor Saca eso Me cagué en las patas Estoy en medio de la ruta Solamente se ven mis luces Y vengo con la radio Todo lo que da Me cagué en las patas Amigo Bueno loco No se asusten Es la idea No Héctor Querido ¿Cómo andás papá? ¿Qué hace loquito? ¿Qué hace loquito? Que me pegué hermano Se notaba que no era una joda Se seguía sintiendo Te lo digo que sí Héctor Buenas noches Buenas noches Se escuchó clarísimo Claro como el agua Te lo digo que sí Buenas noches Héctor ¿Cómo te vas? Estamos con mi compañero Charlie Escuchándote como todas las noches Trabajando en el parque Del whatsapp paranormal 11 27 84 1073 La reenvías a tus contactos A tus grupos de whatsapp Y les pedís que ellos Hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Te lo pido por favor Dale Hacelo 11 27 84 1073 ¿Qué tal? Soy Nico Acá Laburando en moto ¿Qué hace Nico? Muy interesante Lo de los ovnis Pero la verdad que Llevar imágenes Para que vea una radio Para nosotros Yo no lo entiendo El que no tiene twitter No puede verlo Tiene que estar imaginándose Como son los ovnis Me parece que neta Le pifíate Muy bueno el programa Y yo que sé Le pifíaron las imágenes Hola buenas noches Radio Pop 101 5 Hola Héctor ¿Cómo estamos? Te habla acá Un camionero de Mendoza Mario Acá andamos por Buenos Aires Vamos viajando Vamos loco Me mandan un video Por favor Me mandan un video Al 11 27 84 1073 Así llegué a las 12 de la noche Con vos Héctor A ver Héctor Yo te comparto La foto del paranormal Todo bárbaro Genial Pero que sorteas vos Para los que no tenemos twitter Pero ahora es un twitter Loco Ahora es un twitter Wacho Estás sorteando solamente Para los que tienen twitter Te sigo Desde que hacías el programa Piojoso ese De Matomi Hola Héctor Buenas noches Hola Leandro Estoy con mi compañero Escuchando la radio Con Lucas Anoche también Escuchamos hoy Y seguimos siempre Dale que llegamos Hasta el final Que bueno No se cagar todo Gracias Esa es la idea Esa es la idea loco Sigan usando el hashtag Numeral de 20 a 24 pop radio Sigan tuiteando Numeral de 20 a 24 pop radio Ahora en un ratito A las 2 de la mañana Sorteo el libro paranormal Sigan usando el numeral de 20 a 24 pop radio Y ahí viene Claudio María Domínguez Y después venimos con el bonus Yo llegué hasta las 12 de la noche Héctor Bueno Me alegro Titor Titor Cálmate Cuando decís Esta historia es real Va a agarrar un calopardíaco amigo Siempre lo mismo Bajá la radio Que escuchamos la radio Que tu relato Bajá la radio Bajá la radio Bajá la radio ¿Cuándo van a entender Que tienen que bajar la radio? Corneta Por eso los gorrean Corneta Uno, dos Escucho Chector Rossi Tres Tres Y cuatro Ya me duele la panza Paranormal Cinco y seis Me voy para el baño No Siete y ocho Creo que no llego Nueve y diez Me recontra ¡Tracadí! Hasta el final Con la trasnoche paranormal Hasta el final Llegaste hasta el final Mandame un video Al once Veintisiete Oye 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 Tres Héctor Yo llegaste al final Pero quiero video Guachos Videos Hola Héctor Buenas noches ¿Qué tal? Mi nombre es José Se escuchó la voz De un hombre primero Y después se escuchó La voz de una mujer Paranormal O como que si estuviera Gimiendo ¿Viste? Bueno No No Bueno Nada Héctor Nosotros Yo acá Escuchándote Todas las noches Haces bien Un saludo amigo Y bueno Hasta cualquier momento Estoy volviendo a llamar Pásenla Pásen el contacto Muchas cosas paranormales que viví Mañana en la noche te llamo Dale loco Te espero Cuéntenle a todos sus amigos Que volvió la noche pop Que volvió la noche paranormal De 20 a 24 Escucho Pop Radio Hola Héctor Buenas noches Soy Maxi Camionero de Misiones Siempre te escucho Hace mucho Impresionante la llamada Del muchacho ¿Viste? Cómo se escuchaba de fondo El gemido Se lo dije Qué loco Tuve que prender todas las luces Acá dentro del camión Me agarró un cagazo Bueno Un saludo para todos Hola Héctor Buenas noches Muy buena la radio Te escucho todas las noches No fueron ustedes Los que pusieron ese quejido No Era algo escalofriante La verdad que sí Se escuchó re bien Se escuchó Cuando apagaron todo Se escuchó re bien Ese quejido Como que estaba sufriendo Parece Quedé acá petrificado Bueno Hola Héctor Buenas noches Roberto de Merlo Hola Roberto En Río Negro Vengo buscando emisoras Repetidoras Por todos los pueblos Empecé en Cipolletti General Roca Villa Regina Y voy por la 22 Escuchando ustedes En la 104.9 Y bueno Después veremos ¿Por qué día él sigue? Excelente loco Saben que también pueden escucharnos En www.radiopop.fm www.radiopop.fm O se bajan app de Pop Radio Hola Héctor Hola Te mandamos un saludo acá De la guardia De la red del Pina Estamos con mi compañero Escuchando la radio Están muy buenas las historias Sí, y el programa Ponerlo a ponerlo al aire No lo necesito Solamente que lo sepa Bueno Hola Héctor Sí Yo te escucho de la primera temporada Sí Se le entró Por lo menos ahora Siete años atrás Ocho años Trabajaba en otra línea En la 169 Qué viejo que estamos, ¿no? Y pasaba por el cementerio Siete años haciendo esta pavada Ay, por favor Este país no tiene record Qué buena radio Bueno, bueno Saludos enormes De la 328 De acá de Loma Hermosa Ya te mandé mensaje Voy a ver la tele Porque no me contestás No me extorsionen, boludo Hola Héctor Buenas noches Verónica Del Comando 3 Hola Verónica Verónica del Comando Héctor Sí Yo de Campana Caminero Acá llegando el transporte Te salí para Bursaco Te escuché un ratito Después no te pude escuchar Tú haciendo cosas Pero bueno Acá vamos Pero Ahí estamos compartiendo El logo de la pop Dale, loco 11 2784 1073 Dale Manda tu mensaje La vida Al aire Hola Héctor, querido Soy Raúl De acá de Loma Hermosa Sí, Raúl De las 12 Como siempre Un saludo grande Chafer de acá de la 328 Saludos para toda la audiencia ¿Quiénes son primeros oyentes? ¿Quiénes escucharon hoy Por primera vez el programa? Necesito que me respondan Esta pregunta Vos Que estás escuchando ahora La noche paranormal Antes, a la noche ¿Escuchabas radio? ¿O vos no escuchabas radio? Y de golpe te encontraste con el programa Y nos empezaste a escuchar Para los que son viejos oyentes No, porque ya nos escuchaban a nosotros Pero para los que nos descubrieron En el último tiempo Antes no escuchabas radio Y ahora escuchas radio Por la noche paranormal Hace Hace un mes que me encontré Me encontré con la compañera Trabajamos de policía Y ya Yo estaba la noche Es el Diego Es el Diego Es el Diego El que no quiera Atrás No, chico Desde el cielo No quiera su mamá Pero cuidado También la tiene adentro Hola, Héctor ¿Cómo estamos? Estoy escuchando la radio Genial, genial ¿Puedo pasar mi historia? Sí, dale Muy buena radio, loco Yo llegué hasta las 12 de noche Excelente, guacho Soy camionero Saludos a todos los camioneros Que escuchen en radio también Saludos a todos los camioneros Saludos a todos Y nos vamos Gracias Totales Volvemos mañana Las 8 de la noche La Mona Carvacho Con la previa Las 9 de la noche paranormal Sígame en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Ya está Claudio María Domínguez Gustavo Galván Para hacer el mejor momento de tu vida Y a las 2 de la mañana Vuelvo En formato bonus Para acompañarte De 2 a 4 de la mañana En la pop Gracias total Sale Mauro Campagnolo En la puesta al aire Alejo Moran Estuvo también Iván Cano En la producción Lautaro Villamor Estuvo Rodrigo Blanco Editor La Mona Conmigo aquí en el programa Javier Fábregas Alejandro Persia En la coordinación de la radio Yo soy Héctor Rossi Mañana a las 8 Volvemos Chau, gracias No, 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 no Gracias. 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 Gracias.